Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato, al Agua. El ministro de Política Territorial y Manipulación Histórica, que es el señor Torres, el que fue presidente de las Islas Canarias cuando habló de Tito Berni, las mascarillas y todo eso, ha anunciado a bombo y platillo con pífanos y tambores que el gobierno va a celebrar el 50º aniversario, 50º son 50 pilar de alegría, 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco. Y va a hacerlo no conmemorando, evidentemente, la muerte del dictador, sino haciendo una gran campaña, muy fundamentalmente en las escuelas, sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Es decir, que para conmemorar algo que ocurrió hace 50 años, van a hacer una campaña recordando lo que ocurrió hace 85 años. Enhorabuena. Bueno, es interesante, ya pues hagamos a lo que podemos esperar del asunto, es decir, una enorme hora de propaganda. Pero en tiempos de Franco, cuando se cumplieron 25 años de régimen, los 25 años de paz, que se llamaba, ¿verdad?, hubo una película, Franco ese hombre, que hizo José Luis Sáenz de Heredia, y solo una, que además Franco no quería. Al principio estaba ahí Fraga coordinando guiones, al final salió la película, se le reprochó que era demasiado benévola con la derecha republicana, fíjese usted, ¿verdad?, pero bueno, era una película de propaganda del régimen. Pero tardó 25 años, Pedro. Pedro ha querido tardar menos y ha intentado por todos los medios que le hagan series, que ninguna de ellas ha salido adelante. Bueno, ya sabe usted lo que podemos esperar. Tampoco no voy a descubrir nada en boca del señor Torres. Pero quizás sí que haya una observación que hacer. Es dudoso que de aquí a noviembre del 25, que es cuando se producirá la efeméride, este gobierno siga en el poder. Yo le sugiero que celebre otra cosa, que conmemore otra cosa, en la que seguramente sí que estarán todavía en el machito, que es el aniversario de la revolución del 34. Por los 80 años, ¿no? Perdón, 90 años. 90 años de la revolución de octubre del 34, en la que el Partido Socialista de Consumo con el Separatismo Catalán se cargó la Segunda República. La Segunda República pudo haber sobrevivido al primer bienio, es un radical socialista y tal, bueno, pudo haber sobrevivido al segundo, el de la derecha, pero a lo que no sobrevivió fue a un complot, a un golpe de Estado, de hecho, fue de hecho, ¿verdad?, del Partido Socialista, con elementos del Partido Comunista muy minoritarios aún, los anarquistas y los separatistas catalanes. Aquello se cargó para siempre la República. Todo lo que pasó después trae causa de aquello. ¿Cómo será que Indarecio Prieto, eminente socialista, dijo después de la guerra que su mayor error había sido apoyar aquella revolución? Creo, señor Torres, señor Sánchez, señora Begoña, que sería una magnífica efeméride, hasta aquí ya, en el mes de octubre, ¿verdad?, recordar cómo el Partido Socialista Obrero Español hundió la Segunda República para siempre y por su culpa, efectivamente, terminamos llegando a una guerra civil. Señor Torres, tome nota. 21-48, hoy es martes, sí, ¿no?, hoy es martes. No sabemos en qué día vivimos, ¿por qué? Por el fútbol puñetero. Como todos los días hay fútbol, pues ya no sabemos en qué día está. Seguramente muchos de ustedes están viendo en este momento el Real Madrid-Manchester y nos verán cuando termine el Real Madrid-Manchester. Así que para todos ustedes no saben lo que se van a perder porque esto de aquí el directo es muy importante, pero en todo caso nosotros con muchísimo cariño les empaquetamos el programa de hoy para que lo vean después tranquilamente. Titulares. A ver, esto es una notición. Los fiscales, los vocales, seis vocales del Consejo Fiscal se revelan e informan negativamente sobre la amnistía. ¿Qué ha pasado aquí? Que el Senado había pedido un informe al Consejo Fiscal. Que el fiscal general del Estado, Sicario de Sánchez, había dicho no se informa. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana. Y en el Consejo se le han revelado los fiscales y han emitido un informe. Un informe contrario a la amnistía. Bueno, mire, o sea, en España hay pocos héroes hoy en día, pero dentro del mundo judicial hay algunos que lo están siendo. Y estos fiscales desde luego lo son. Las Cortes, por otra parte, han aprobado una iniciativa legislativa popular, o sea, una ILP, ¿verdad?, para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Solo Vox se ha opuesto a esta medida que tiene una intrahistoria interesante. Porque esta medida al principio solo la apoyaba Podemos. El PSOE decía que iba a votar que no porque iba contra el derecho de la Unión Europea. Y era verdad. El PP decía que iba a votar que no por las mismas razones. Y era verdad. Pero al final ha podido la presión electoral, la propaganda, etcétera, y todos han terminado votando que sí a algo que sabe que cuando llegue a convertirse en resolución legal, sencillamente no va a poder salir adelante. Por el camino lo que se han conseguido es que en este momento, en todos los móviles de las mafias y sus clientes del tráfico humano, esté la noticia de que España regulariza a medio millón de inmigrantes ilegales. Enhorabuena. Notición de noticiones porque ha salido adelante una proposición no de ley de Vox. Además ha salido porque ha arrastrado al PP para algo en lo que el PP no se había distinguido hasta el momento, y hay que saludar con todo género del gozo, que se haya sumado, que es garantizar el uso del español en todo el país. Repito, garantizar el uso del español en todo el país. Cuando Calvés le cuenta esto a sus amigos franceses, dicen, ¿querás decir del catalán? No, no, del español, porque España es un estado donde la lengua del Estado no se puede hablar en ciertos sitios. Bueno, pues esta proposición no de ley va precisamente en la dirección de instalar al gobierno a, porque esto es lo que hacen las proposiciones no de ley, que se respete el derecho a usar el español en toda España. Manda huevos. Aquí hablamos muchas veces de cómo el poder controla los medios de comunicación, de cuánto han untado las instituciones públicas a los medios de comunicación en España, tanto como en otros sitios o más que en otros sitios. Bueno, vamos a explicar por qué. Vamos a dar los datos. Vamos a dar los datos porque ha aparecido un informe, antes de ayer creo que era, contando cuál es la proporción de dinero que recibe en concepto de publicidad los grandes medios, las grandes cabeceras, no esta pequeñita que usted está viendo. Ya le adelanto que cerca del 25% de los ingresos publicitarios de las grandes cabeceras dependen del Estado. Un 25%, o sea, todo el margen de beneficio cuando lo tiene. Así estamos. En cuanto a la manipulación histórica llamada memoria democrática, el gobierno anuncia que celebrará los 50 años de la muerte de Franco. Bueno, es un buen tema para poner hoy encima de la mesa y hablar tanto del esfuerzo del poder por tratar de ofrecer una visión de la historia sencillamente unívoca, ¿verdad? Como, bueno, de lo que significó efectivamente, lo que ha pasado desde entonces y cómo estamos hoy. A ver si nuestros contertulios entran al truco. Nuestros contertulios de esta noche que son de Enrique Calvet. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los telepacientes y a esta ilustrísima mesa. ¿Cómo estoy? ¿Hay un abogado aquí? No, porque Antonio no es el último que tenía que estar. Resulta que no ha podido venir, al final. Y eso que no juega la Leti. Sí, han sido razones de fuerza mayor. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte, Antonio. En fin. Pues entonces no contestaré a esa anécdota sin importancia y recogeré lo, de lo mucho ya hablaremos, pero de su entrada, la idea esta de celebrar, ¿verdad? La muerte del dictador pasado. Y, hombre, si hablamos de memoria histórica, ya sé que el PSOE actual, el sanchismo, no puede vivir si no resucita a Franco permanentemente. Cosa que nos ha dado en otras... Yo no veo a los griegos continuamente hablar de sus coloreles, ni de estas cosas, ¿no? No digamos ya Italia, Alemania y tal, que bueno, que no. Pero, de todas las maneras, ya que lo veo tan preocupado, primero les aconsejaría ver una entrevista reciente de... Ah, Felipe González. Ah, sí, la Cebrián, ¿no? Con Cebrián, que es tanto memoria histórica como historia viva, por cierto, que es la que más nos puede interesar para seguir adelante. Pero, sobre todo, hombre, si nos vamos a meter esto, y para no llegar hasta el rey Fabila, antes también habría que hablar en las escuelas de ETA, ¿no? Por ejemplo, de eso hablaba precisamente Cebrián y Felipe. Porque es más reciente, ¿no? Y de ETA Bildu, y de cómo el Tribunal Constitucional Español le da una bofetada a los jueces profesionales, que es lo que se acordó en la Constitución, que la judicatura fuera profesional, cuando declara Bildu ilegal, y sin embargo viene un constitucional y políticamente le rehabilita, y cosas de estas, ¿no? O sea, esto es una vergüenza de armas tomar, que solo se puede aplicar a una sociedad bastante enferma, o con una masa crítica a la sociedad muy, muy enferma, porque le están tomando el pelo. Conste que en la mesa sí que hay un abogado, lo acabo de enterar, pero te lo voy a explicar de eso. Pues, Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Sergio Brabeza, ¿cómo estás? Muy bien. Y no es Sergio Brabeza el abogado. No, no soy abogado. Por lo tanto, ya está visto. A pesar de que tengo dos años hechos de derecho, pero bueno... Pero se torció, el derecho se torció. No, simplemente que hice primero empresariales, luego hice administración y dirección de empresas, y entonces tuve dos, luego másteres y todas esas cosas, y del doctorado, y pues aún no le salen esas... Y entonces dijiste, voy a hacer derecho, pero no había que trabajar. Ya era hora de ponerse a... Pero bueno, está muy bien estudiar, pero está mejor trabajar, eso también se lo digo. Empecé a los 18 años trabajando en un almacén, que mi padre me lo sigue recordando todavía. ¿Tu primer trabajo fue en un almacén? Sí, sí, sí. Que por cierto, no sé por qué, se reían el otro día en la Asamblea de Madrid, la izquierda, de los trabajos que tuvimos algunos de nosotros al inicio de nuestro... Ah, pues yo le cuento los míos. Digo, yo he trabajado de cosas inexplicables. O sea... Me imagino que para la gente que está hecha a vivir del horario público desde Chiquitinos, como buena parte de ellos... Sí, y a mí me sorprendió. Yo traté de vender puertas blindadas. Vendí una. Tú intentaste... ¿Qué cosas? Puertas blindadas. Y luego pintar paredes, que eso se me da muchísimo mejor. Pero nada artístico. Pero puertas blindadas hoy tendría más éxito que en aquel entonces. Sí, seguramente sí. Déjeme comentar una cosa. Sobre la política... Dos puntos. Golden Visa, para que todo el mundo nos entienda, el gobierno quiere acabar con la Golden Visa. Es un tipo de visado que se les da a las personas que quieren residir en España, que a cambio compren un inmueble superior a 500.000 euros. Visado que lo que implica es permiso de residencia, no nacionalidad ni otros derechos. Exacto. A partir de ahí, si hay algo que podríamos criticar de esa Golden Visa o ese visado especial, sería una cosa que es bien clara. Podríamos aumentar el importe, debe de pasar de 500.000, debido a la inflación que estamos viviendo, 500.000 euros es muchísimo dinero. Si lo pasamos en pesetas, flipamos. 500.000 euros es muchísimo dinero. Pero no para el mercado inmobiliario actual. Actual, por lo tanto, tendría que ser una actualización. Y dos, ampliarlo, yo lo ampliaría de manera muy clara, para inversiones en empresas, a partir de un millón de euros que se pudiera hacer. Eso beneficiaría a todos los españoles. En vez de eliminarlo, no, ampliarlo y mejorarlo. Sí, está bien, o sea, profundiza en eso. Hay que recordar, nosotros competimos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid intenta competir con Florida. Es verdad que estamos en una situación más complicada, Hay más caimanes aquí. Pero, por ejemplo, una de las cosas es que 500.000 dólares, uno ya se puede llevar la green card en Florida, por ejemplo. y en España va a ser imposible. Va a ser imposible a partir de ahí. Dos, también quería comentar la propuesta que ha hecho suya la COE, que algunos economistas hemos hablado, sobre el pago o el pago de... Ah, sí, esto es interesante. Yolanda se ha puesto de los nervios. Detállala, detállala. Además, aquí lo hemos contado muchas veces, efectivamente. Sí, simplemente es que uno cuando recibe la nómina, el trabajador reciba primero todo su salario íntegro, y luego haga pago de la seguridad social e IRPF. A partir de ahí podrá ver exactamente cuánto es su salario íntegro y total. Y cuánto se lo queda el Estado. Exacto, y verá que prácticamente es más del 45% lo que el Estado se lleva. ¿Qué ha pasado? Yolanda Díaz ha alzado la voz diciendo que esto es populismo, que es una medida tan loca que podría proponerlo Trump o Milley. Digo, me encaixes en la mar, pues debe ser buena. Entonces, la verdad, la verdad, aquí hemos explicado muchísimas veces que lo que el trabajador percibe y el empresario le paga son dos magnitudes completamente diferentes. El trabajador percibe en torno a un 60-65 según los casos, ¿verdad? Por ciento del salario que el empresario le paga. De eso que le paga el Estado se queda de unas cotizaciones salvajes y además la retención del IRPF con lo cual efectivamente todo trabajador tiene siempre la impresión justa de que le están pagando poco. Pero no es porque el empresario le pague poco, que aún no habrá, sino porque por el camino te pegan una dentellada que se la queda... Y déjeme dar un ejemplo claro y concreto que es un empresario que quiere pagar a su empleado 1.800 euros como empresa tiene que pagar 3.200. Yo me he pasado horas firmando nóminas y eso figuraba desde cuando no figura. Es decir, se le daba un estadillo donde... Sí, pero cuando recibes en tu casa la nómina normalmente uno no se pone a mirar a ver cuánto se ha quedado la hacienda. No, pero entonces ¿cuál es la propuesta? Tú lo que miras es el bruto y el neto. Que lo recibas todo. Que lo recibas todo. Y que luego pagues tú y luego pagues tú. Y que luego serás tú el que paga. Es simplemente cambiar el proceso de pago. ¿Qué es lo que... ¿Esto para qué lo ha hecho Garamendi? Para que la gente tome conciencia de lo que está pasando con el esfuerzo fiscal formidable que estamos soportando todos. Ojo. Ciudadanos y empresas. Está obligado por nuestro derecho tributario. La transparencia fiscal. Es necesaria. Pues yo me opongo a eso radicalmente si después hablamos. Yo también me opongo más que nada porque sería muy complicado de gestionar. Pero me parece que está muy bien traído por una vez por parte de Garamendi. Porque yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores en España no son conscientes de hasta qué punto buena parte de sus problemas salariales beben no tanto en la racanería del empresariado como en que tenemos unos costes sociales brutales para los servicios que recibimos a cambio. Sí, yo siempre he defendido bajar las cotizaciones sociales aunque sea coste de subir el IVA y hasta hoy estoy de acuerdo. El truco es que en España ha funcionado muy bien hasta para la calma social y la tesorería la retención que hace Hacienda. En Francia por ejemplo mi hermana muchos años tenía lo que se dice aquí se le ingresaba y ella sabía que en mayo tenía que pagar un mogollón. Bueno, pero eso no sabes el desastre que era para muchas familias que evidentemente no habían ahorrado un mogollón. Efectivamente. Claro, entonces hay que mirar un poquito los hábitos sociales y tal. Pero por eso primero hay que creer en las personas dos la responsabilidad forma parte de las personas y tres no podemos dejar que los ciudadanos sean infantiles y el Estado sea su padre. Y usted que es autónomo estará pensando bueno, pues es lo que me hacen a mí. Pues efectivamente. Es que la salaria no es consciente de la dentellada que te pegan. Exacto, acabo de decir muy importante. En fin, bueno decía yo que había un ahogado en la mesa don Jorge Campos ¿cómo estás abogado? Bien, muchas gracias don José Javier Esparza encantado de estar aquí. Veremos el asunto en detalle un poquito más adelante pero ya se ha ido adelante vuestra PNL con el respaldo del PP que ha sido ha habido las enmiendas y unas transaccionales todas esas cosas ¿verdad? Para garantizar el uso del español en España. Sí, sí, es algo insólito. Solo decirlo duele. Yo lo he dicho en mi intervención en otros países debe parecer ridículo ir al Congreso de los Diputados de la Sobería Nacional para presentar la iniciativa para que se pueda garantizar el uso del español en España. Yo tengo la experiencia de una cena con diputados y heurodiputados de la Liga Norte cuando aún era Liga Norte ya luego fue la Liga y no se lo creían digo pues joe te juro que es verdad y dicen no, pues bueno eso todavía es concebible. Sí, bueno pues luego que entraremos en el tema de debate os contaré cómo argumenta la izquierda su voto en contra a algo tan de sentido común y tan conforme a la legalidad vigente sobre todo la doctrina del Tribunal Constitucional como que no haya discriminación lingüística en España y las familias que quieran escolarizar a un niño en español en cualquier parte de España pueden hacerlo ¿Pero lo de Puzco por ejemplo? Pues por ejemplo o incluso que se puedan cumplir las sentencias que ya hace muchos años que están diciendo que la situación actual no puede continuar pero bueno ya veréis ahora después explicaré lo que dice el PSOE votó en contra y permíteme José Javier porque precisamente hablando del español quiero agradecer al señor Gustavo Carrasco que ha enviado aquí el seguidor del Gato al Agua porque le ha enviado este regalo él es autor de este libro Léxico Español Ordenado y me parece muy interesante porque está además prologado por nuestro compañero y amigo Antonio Alonso Timón quien además dice que esta es una obra de referencia para todos aquellos que quieran conocer perfectamente el léxico de nuestra lengua española y quieran conocer un poco más simplemente todos los temas relacionados con la filología hispánica con lo cual me parece muy interesante muchísimas gracias Gustavo Carrasco y me lo voy a consultar pero vamos incluso se lo daré a alguno del PSOE y de Sumar a ver si se enteran un poco a ver si se va a hacer lo que es un léxico claro el léxico de Madrid bueno Jorge bienvenido buenas noches hay centro del Mallorca el otro día que es un léxico tengo que decir pues sí tú eres muy futbolero y yo voy a con el Mallorca esta vez fantástico y que no me interé yo de lo contrario pero la verdad es que sufrimos mucho y nos ha vuelto a pasar lo mismo que en el año 98 cuando jugamos la final contra el Barça en Mestalla que también perdimos en los penaltis con lo cual ha sido muy duro pero la verdad es que caímos con la cabeza bien alta porque la verdad es que dio un ejemplo absoluto no solo la afición que es una gran afición la mallorquinista sino el equipo que lo dejó todo para poder ganar aunque desgraciadamente a final no pudo ser el año 98 con Van Gaal vámonos a la publicidad venga siempre no hablar de fútbol se ponen sentimentales y esto no puede ser que tenemos que ver la actualidad y antes de la actualidad tenemos que saludar a uno de nuestros patrocinadores de esta temporada con el que estamos encantados pero hay más que ver Las Casas que es el grupo Index y su formación de Puerta de España en Puerta de Hierro Terrenos a Serrano muy buenas noches ¿qué tal? Buenas noches muy bien un placer como siempre antes de que empieces yo tengo una intriga porque vosotros cuando expliquéis el proyecto y tal siempre mencionáis la colaboración de bodegas Osborne y yo siempre pregunto ¿cómo puede colaborar unas bodegas en unas viviendas unifamiliares? Bueno, sumando experiencia y conocimiento ¿no? y ¿quién mejor para ser embajador de la gastronomía española que bodegas Osborne ¿no? con expertos en productos exclusivos únicos así que con su experiencia con ese know-how lo que pueden hacer es en una promoción inmobiliaria tan especial como Puerta de España en Puerta de Hierro aquí en Madrid pues para esas 10 viviendas completamente personalizadas y que además hemos implementado que son completamente desenchufadas energéticamente pues en una promoción tan tan especial queríamos implementar y optimizar más aún todos los servicios que tiene Grupo Index para los propietarios es decir en ese mundo de la personalización puedes decidir la distribución los detalles los acabados pero nosotros queremos que además esas familias amantes de la buena mesa puedan disfrutar en su propia casa de esa buena mesa de esos productos exclusivos como nunca antes ¿cómo? bueno ¿qué significa que es una vivienda con una sensibilidad gastronómica? es lo que quiero decir eso porque bandejas no te ponen no pero bodegas Osborne lo que hace es ayudarnos en ese asesoramiento a nuestros propietarios es decir cuando una familia quiere adquirir una de las viviendas de Grupo Index que son totalmente personalizadas nuestros técnicos nuestros arquitectos nuestros interioristas les guían les asesoran les llevan de la mano para que sus gustos sean la prioridad pero de la mano de los profesionales y en este caso para la gastronomía pues bodegas Osborne también suma todo su conocimiento para espacios herramientas vinoteca ese kit de prosciutería todos esos espacios lo que hacen es mantener la humedad la temperatura que necesitan unos alimentos gourmet por ejemplo unos ibéricos quesos jamones que no van al crisper de la nevera claro es que todos los la cosa de la cocina nada de nevera corrida perdón mango corrido y nevera sino que de lo que se trata es que los productos que requieren delicadeza puedas encontrar un espacio de cosas para guardarlos conservarlos de la mejor forma posible incluso los vinos que no tengas que tenerlos en la terraza no claro no no y además es que para que para salvaguardar para mantener toda la textura sabor olor esas cualidades organoeléctricas que tienen esos productos gourmet evidentemente como bien dices pues no pueden estar en una temperatura o en una humedad estándar necesitan unas condiciones especiales para ir consumiéndolo durante cierto tiempo para mantenerlo hasta que lo consumes y ellos tienen la experiencia de según el interior del espacio cuál es el mejor lugar para tenerlos colocados y que conserve el sabor y el aroma y todo lo demás etcétera sí así que de la mano de un gran compañero de viaje como es Bodegas Osborne lo que hacemos es sumar y sumar para que la personalización de esa vivienda sea 360 que puedas disfrutar de la buena mesa pues de convivir en torno a una comida a una cena con visita o en el día a día y puedas hacerlo en tu propia casa pero con condiciones propias del ámbito de una cocina profesional y lo que haces es combinar la funcionalidad con la estética para que todo sea armonioso no solo profesional como en una cocina sino que también quede bonito en tu cocina para eso están los interioristas pues mire esta es una de las singularidades de esta propuesta de Residencial Puerto de España esas viviendas unifamiliares enteramente desenchufadas de la red autosuficientes energéticamente en materia de electricidad calefacción etcétera que le permiten dibujar a usted mismo el interior como lo quiere de anchos de espacios de todo y encima además con ese plus de los espacios adecuados para tener a comer como Dios manda Teresa muchísimas gracias un placer como siempre le recuerdo llame ya 655-338-982 además si usted llama de parte del Toro Televisión y entra en la apuesta le van a hacer una rebaja o sea que no pierda la oportunidad por probar que no quede y nunca mejor dicho hablando de gastronomía Hubli a la vuelta empezamos con la información la familia nada más importante pero en todas ellas surgen conflictos oye dame eso no aguanto es en estos momentos cuando dos simples palabras hacen magia a comer seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo el pozo extra tiernos uno más de la familia la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento solo aquí un filete más significa te perdono o te quiero seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo el pozo extra tiernos uno más de la familia ¿quieres desconectar? ven al restaurante El Torreón estamos en El Pardo un espacio único en plena naturaleza disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos a tu servicio un gran parking y zona infantil y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cucharades de 20 euros ven ya al Torreón a disfrutar Little Things Little Things Little Things Cause it's the little things that mean an awful love Bolívar es un restaurante de cocina tradicional y de mercado en el barrio de Malasaña junto a los Bulevares en Madrid a los Fogones Concha una verdadera maestra en combinar la tradición culinaria con una elaboración vanguardista junto a su hijo Ángel lo convierten en un restaurante familiar productos de calidad y de temporada y una trayectoria que ha sido reconocida en la guía Michelin Restaurante Bolívar disfrute de la esencia de Madrid en cada bocado si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva visite Mi Centro Auditivo profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición en Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista como los audífonos FONAC que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas diseño y conectividad Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición Descubre la revolucionaria solución de impermeabilización de poliurea España líderes en la aplicación de membranas de poliurea proyectada Cubiertas terrazas parkings o piscinas garantizan resultados duraderos con una adherencia excepcional elasticidad y resistencia al impacto resuelven cualquier problema de impermeabilización con garantía de 10 años solicita tu presupuesto sin compromiso disfruta de atención personalizada y si eres miembro del club de amigos obtendrás un 5% de descuento en tu presupuesto British Inmersion es una empresa familiar con 35 años de experiencia que organiza estancias en Inglaterra para estudiantes de 10 años en adelante su edición de verano busca un amigo inglés para cada estudiante consiguiendo una inmersión total el programa transcurre en el divertido fin de curso de los colegios ingleses colaboradores British Inmersion excelencia y corazón a vuestra disposición Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día descubre la solución perfecta en CentroDAX la descompresión axial vertebral tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora formamos parte de una gama de servicios integrales incluyendo especialidades médicas fisioestética fisioterapia avanzada y pilates 3D con más de 7000 pacientes tratados con éxito desde 2007 ofrecemos seguridad y evolución constante CentroDAX expertos en salud y líderes en tu bienestar bienvenidos a los 8 días de oro más de 600 marcas hasta un 30% de descuento 8 días de oro del corte inglés 22, 15, 21, 15 en Canarias vamos a empezar con un asunto que es de una enorme importancia porque es un ejemplo de irresponsabilidad vamos a ver todos podemos estar de acuerdo en que se abra un debate sobre cómo legalizar regularizar en su caso a inmigrantes ilegales que han venido aquí y están ganándose la vida se puede hacer pues claro es un debate racional pero lo que ha hecho el Congreso hoy es para no creérselo tomar en consideración es decir aceptar una iniciativa legislativa popular es decir como su propio nombre indica verdad creo que han sido 700.000 firmas para regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes ilegales porque sí sin saber quiénes son ni tal solo con el requisito de que lleven aquí viviendo creo recordar que es desde enero del 21 desde enero del 21 creo que sí lo más notable del asunto es que hasta hace unos pocos días todo el mundo menos podemos quería votar en contra porque esta medida de llevarse a la práctica y convertirse en ley va contra el derecho de la Unión Europea y a la hora de votar solo Vox se ha opuesto bueno vamos a ver la historia nos la cuenta Gloria Sacristán y luego añadimos detalles regularizar a alrededor de medio millón de inmigrantes que viven de forma irregular en España es la iniciativa legislativa popular que ha llegado este martes al Congreso y que está respaldada por más de 600.000 firmas una iniciativa apoyada por el PSOE y sus socios de Sumar Junts ERC PNV Bildu Benegá y Podemos Pachi López ha confirmado esta mañana en rueda de prensa que apoyarían la medida queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable no se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras los populares también se han mostrado partidarios de apoyar la iniciativa Feijó ha asegurado que no son insensibles a la problemática de las personas que permanecen en situación irregular en España que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país Vox es el único grupo parlamentario que se opone completamente a la medida porque lo que plantean es hacerlo por absoluta vía de la ilegalidad y con la idea subyacente de llevar a cabo una sustitución poblacional fomentando esa llamada a la inmigración ilegal que está poniendo en riesgo nuestras calles desde su cuenta de X los de Abascal también han dejado claro que no quieren regularizaciones masivas sino deportaciones masivas la andadura de esta iniciativa comenzó hace más de dos años su objetivo es dar al gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el fin de regularizar la situación de los inmigrantes que se encuentran en España antes del 1 de noviembre de 2021 una iniciativa que va en contra de la normativa europea y que puede provocar un efecto llamada y en esto último está la clave porque mire insisto en que el debate sobre la inmigración es un debate que hay que tener pero en Europa no se ha tenido y se está empezando a tener ahora cuando digo Europa me refiero a todos nosotros incluidos pero la hipocresía de verdad es lo que no soporto vamos a ver si el PSOE desde el principio hubiera estado en la regularización pues muy bien o el PP pero es que resulta que no es que estaban en contra al final se ha quedado solo Vox que en este asunto ha mantenido la posición que ha expresado Rocío Demer de esta manera bueno nosotros si creemos en España en los españoles a nosotros no nos da igual y queremos que España siga siendo España y no Marruecos ni Argelia ni Nigeria ni Senegal y esto no es odio ni xenofobia ni racismo es puro sentido común porque todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera vienen porque iniciativas como la de hoy la ILP de hoy es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que les traen y no solo las mafias todos aquellos que colaboran necesariamente con esas mafias como las ONGs o los gobiernos progresistas como el suyo pero si importas 200.000 ligerianos de uno de los países más inseguros y donde más se persigue a los cristianos del mundo tendrás yihad aquí En la misma línea se expresaba en X antes Twitter Santiago Abascal que escribía esto el señor Feijó acaba de apoyar algo mucho peor que regular a medio millón de ilegales han apoyado todo el Congreso menos Vox el negocio de las mafias que los han traído han amplificado el efecto llamada y harán que vengan muchos más en las mismas condiciones se revisten de sensibilidad y compasión pero están colaborando con el tráfico de personas con la destrucción de la seguridad y con la ruina de los españoles y de los inmigrantes que vienen a España legalmente bueno insisto en que el debate sobre la inmigración y las regularizaciones y tal hay que tenerlo pero aquí el problema de origen es como señalaba Gloria Sacristal en este vídeo que la medida todo el mundo sabe que va contra el derecho europeo razón por la cual tanto el PSOE como el PP inicialmente habían dicho que iban a votar no y mire usted por donde ahora resulta que sí por el camino ellos saben perfectamente y a mí es lo que me subleva ya os juro que me callo ya ellos saben perfectamente que esto que han aprobado no se va a poder hacer no se va a poder hacer desde luego no así pero el mensaje ya está enviado a todo el mundo venid para acá que os hacemos legales y luego los platos rotos quien los paga es decir toda la gente que venga ahora llamada por esto que pida ser legalizada y no pueda con eso que vas a hacer bueno si yo he dicho que me callaba así que me callo me callo me callo ya es una auténtica barbaridad hay que decir las cosas claras el solo el mensaje que hemos lanzado hoy desde el congreso probablemente en estos momentos ya se están organizando las mafias para traernos nuevas oleadas de inmigración ilegal solo con este anuncio y lo que es indignante es que hayan sido todos los partidos políticos desde el partido popular de señor Feijol el partido socialista señor Sánchez Sumar todos los separatistas los que hayan lanzado este mensaje aprobando esta ILP el inicio de la tramitación de esta ILP como bien decía Santiago Abascal y lo ha expresado perfectamente también Rocío de Mer en su intervención por una parte vamos a ver si queremos convertir España en un país africano como puede ser Nigeria vamos a tener los problemas de Nigeria aquí en España eso para empezar y por otra parte si también lanzamos un mensaje para aquellas personas que no sean yihadistas sino incluso aquellos que de buena fe puedan intentar pues llegar a un país para poder vivir mejor y después acaban ahogados en el Mediterráneo también es responsabilidad de los que hoy han aprobado esta ILP es decir lo que es indignante y es absolutamente una aberración es que todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados con representación del Congreso de los Diputados hayan lanzado un mensaje a todas las mafias para que sigan viniendo aquí y hayan lanzado otro mensaje también a todos los ciudadanos españoles diciéndoles oigan ustedes los que viven en el barrio de San Francisco de Bilbao que vimos los problemas que hubo el otro día en un acto de Vox o los que viven en los barrios pues no sé de Lavapiés o que viven en el Puche en Almería o en el mismo Songo Leu en mi ciudad en Palma de Mallorca que sepan que con esta medida van a tener muchos más delincuentes inmigrantes que son los que se cuelan en su mayoría a través de esta inmigración ilegal como están cansados de denunciar no sólo los miembros de Vox sino los sindicatos policiales y los inspectores de extranjería como anunció recientemente el inspector que se acababa de jubilar Chema Manso en Mallorca donde decía que el 80% de la inmigración ilegal argelina que viene a Baleares viene a delinquir o de las detenciones de yihadistas que también han entrado a través de las pateras bueno pues esto que ha votado el Partido Popular y el Partido Socialista a favor hoy mismo y mañana ya tendremos noticias de esas nuevas oleadas de ilegales poniendo en riesgo la vida de los propios españoles Sergio Enrique yo hay varias cosas se está confundiendo en este caso la regularización con aquellas personas que están trabajando de hecho la mayoría de ellas sabemos por las estadísticas que tenemos del INE que son personas de origen latinoamericano iberoamericano hispanoamericano esa es a la gente que le va a afectar lo que está ahí bueno no es la segunda parte ha cambiado a estas personas y a otras esta es una de las enmiendas que se quiere incorporar después efectivamente ha cambiado hay uno de los puntos que es ha cambiado todo esto primero en el contexto actual es cierto que la inmigración actual o sea hay varios puntos que sí que me parece en los que estamos de acuerdo sí que creo que no era el mejor momento actualmente de aprobar un tipo de propuesta como la actual en el punto este que comentabais es una llamada y creo que no es el mejor momento para hacer regularizaciones primero hay que pasar por un por una por diferentes procesos uno de los cuales sería asegurar cuáles son las relaciones con los diferentes países dos asegurar fronteras en aquellas zonas donde hay una una entrada irregular y tres saber perfectamente qué problemáticas existentes hay mucha de la inmigración que recibe como estabas comentando de origen africano España es un país principalmente de paso que va la mayoría a Francia luego a Bélgica etcétera etcétera esa es la realidad que tenemos y vuelvo a insistir estoy de acuerdo en que no es el mejor momento para hacer una aprobación así y que creo que es cierto que la llamada es clara también es cierto que no todo se estaba comentando todo inmigrante que viene de África que no es no es la característica de España esa no es cierta y yo no sé y yo no estoy de acuerdo con las con las políticas de de estas regularizaciones masivas creo que no se pueden hacer primero que no se pueden hacer segundo creo que son peligrosas porque eso significa que el Estado ha fallado en muchas cosas que no sabe no sabe frenar cuando hay inmigración no sabe que tener un control de los mismos de la gente que entra en el país y tercero si necesitamos gente pues habrá que hacer por los cauces necesarios y demostramos que no está funcionando bien yo creo que la regularización ese sea el paso final de hacer otras muchas cosas bien y correctamente Enrique Calvet ¿tú cómo lo ves? vamos a ver no voy a hablar de la inmigración los problemas de la inmigración que es un tema que nos va a ocupar a los europeos los próximos 50 años porque tenemos ahí 1500 millones de personas que van para 3000 millones deseando venir para acá pero mi postura es radicalmente opuesta a la de Vox en este caso entonces no voy a hablar de eso sino de lo que usted ha levantado que es lo de la ILP de hoy y ahí sí quiero decir lo siguiente primero a mí gobernar a bases de ILP siempre y en Europa ha pasado lo mismo siempre me ha asustado porque activistas organizados no pueden sustituir a un parlamento absolutamente cierto por eso la realidad es que lo que hoy se ha abierto en mi opinión vamos y por lo que he leído y tal es un debate sobre la posibilidad de regularización de inmigrantes exactamente un debate por lo tanto que no se puede porque la Comisión Europea vamos las leyes europeas no lo permiten pero ya veremos como termina la ley de aquí porque en el debate el problema es que tienes que ir a Senegal a explicarlo y en los cayucos no por un momento bueno eso es la primera cosa que quería decir se va a abrir un debate y ya veremos lo que sale si sale algo por ejemplo no se dice en cuanto tiempo ya veremos entonces es un gesto político claramente y en eso Vox tiene razón decir yo no quiero ese gesto político porque me parece peligroso para España pero es un gesto político es decir yo no sería alarmista segundo ¿por qué 500.000? o sea esta ILP me parece una chapusa porque calculan que es el número porque calculan que es el número de inmigrantes ilegales que desde noviembre del 21 tienen condiciones de arraigo eso lo sabrá la policía ¿no? que eso que por definición si están fuera del sistema otras que se hayan quedado por eso es el último paso o sea que todo eso está hecho y en cuanto al gesto político hombre está claro que hay muchas elecciones pendientes y que no quiere ninguno perder el aspecto ¿cómo diría yo? buenista ¿no? y humanista y tal ninguno de los dos grandes partidos yo creo que el PP ha calculado que sería un coste político muy fuerte y a partir del momento que el PSOE dijo bueno pues sí supongo que por sus equilibrios consumar y todo eso pues dijo ya la sabotearemos entre todos incluido el PSOE ya la sabotearemos en el debate a mí es precisamente eso es lo que me escandaliza yo podría entender el argumento humanitario como el de Caritas no, esto no es política pero claro ellos saben que no van a poder hacer lo que han anunciado que hacen esto es y se lo luego al tiempo que recibió el mensaje una cosa que no he terminado nada más es decir en este momento ya lo del efecto llamada ya no existe es decir no hace falta efecto llamada están las mafias ahí trabajando y a partir del momento que tú llevas mucho tiempo y has eso sí olvidado la posibilidad de deportaciones masiva el efecto llamada ya no existe es permanente van a seguir viendo porque saben que de una manera u otra si no mueren en el camino está hecho Enrique no estoy de acuerdo en absoluto vamos a ver el efecto llamada sigue existiendo de hecho cada vez que se ha anunciado alguna medida favorable a la inmigración ilegal ya sea a través de ayudas que se reciben ya sea a través de los canales informativos incluso de los gobiernos autonómicos te lo digo porque yo lo he vivido en primera persona cuando estaba la señora Armengol en Baleares anunciando todo el apoyo del mundo a una organización que colabora con las mafias como es Open Arms a continuación teníamos una nueva llegada y una nueva oleada de pateras si hoy estamos lanzando si es que ya no hace falta entrar en el aspecto técnico de si esta ILP después se tramitará habrán enmiendas o no es que hoy lo que se ha hecho hoy ya es lanzar un llamamiento a las mafias y decirles chicos venid para acá que tenemos a todos los partidos del arco parlamentario español que dicen que los vamos a regularizar a todos y esto supone un aviso a todos aquellos que pagan sustanciosas cantidades a estos del tráfico de personas y quien es el que recibe la primera consecuencia negativa que está íntimamente ligada que es la inseguridad porque a más inmigración ilegal hay más inseguridad bueno pues yo si porque no porque nos tengamos un capricho sino porque ahí están los datos ahí está la propia policía nacional ahí está la tasa de criminalidad por ejemplo en Baleares que desde las oleadas de los últimos 5 años se ha disparado a ser la que tiene mayor tasa de criminalidad de España y la mayoría de los delitos los comenten argelinos y africanos en situación de ilegalidad ahí están los datos no es algo que nosotros nos estemos inventando ahí está cuando nos vamos a pasear porque nosotros sí que vamos a las calles donde hay una inmigración ilegal masiva donde se están yendo los propios ciudadanos españoles a vivir a otro sitio porque no pueden vivir o sea si es que si es que se decía hoy en la tribuna lo decíamos nosotros si es que no puedes traer a Senegal a Nigeria a Argelia aquí no puedes porque esos problemas que tienen allí de inseguridad los estás trasladando aquí porque la ilegalidad conduce a un descontrol y el descontrol conduce a una inseguridad que es lo que estamos sufriendo ahora aprobarse esto es una auténtica barbaridad y no estamos hablando de temas humanitarios aquí no estamos hablando de temas humanitarios precisamente si hablamos de temas humanitarios lo que hay que hacer es no lanzar esto porque aquí hay mucha gente que se lanzará al agua y acabará ahogada cerremos con 30 segundos por barba y el camino es de tema no simplemente que para mí es que hay dos asuntos en el que se habla uno es el de la inmigración como está actualmente y dos otra es una regularización de la gente que está trabajando es que lo único que vas a poder es regular a gente que trabaja ahora bien no creo que sea el momento creo que el proceso es final de una elaboración muy compleja y estoy con varias cosas bastante de acuerdo y una de las cuales es ¿por qué 500.000 personas? Sergio si yo entiendo que tengas que hacer juegos malabares porque es difícil ser del Partido Popular y defender lo que ha aprobado hoy tu partido pero si hablamos de regularizar a personas que están trabajando ¿qué deben pensar los inmigrantes legales? absolutamente de acuerdo que han tenido que pasar por todos los filtros que han levantado un negocio o están contratados por otros que están pagando sus impuestos y cara bien que resulta que todos los ilegales van a estar en las mismas condiciones que ellos así es sí, sí, sí me parece una barbaridad quiero 30 segundos no sé si Enrique quiere añadir algo no, sencillamente mi partido que yo también ya soy de un partido ¿de verdad? sí, pues no no lo sabía considera peligroso e inadecuado que se ligue el problema de la inmigración a lo de la inseguridad etcétera si hay mayor inseguridad que las democracias a veces tienen ese problema señores tener mejor servicios policiales con más posibilidades eso sí estoy de acuerdo que la policía se queje etcétera pero claro Enrique acabas de abrir un melón y me contaba las pepitas porque tenía 30 segundos no, pero es un tema muy importante precisamente por el hecho de que se trate me dieron 30 segundos no pude contestar precisamente por el hecho de que se trate ilegal y el ejemplo francés es una evidencia es decir si tú asumes gente de otras latitudes con otras culturas y no sé qué para enterrarse un mercado de trabajo es un debate porque está más a favor o más en contra en función de las consecuencias políticas, sociales etcétera si tú incorporas gente que sencillamente no tienes donde colocarla por definición esa gente va a tener que buscarse la vida como sea porque es pobre perdón es que lo he dicho en francés y no por ser inmigrante sino porque es pobre y los yihadistas también son pobres todos los yihadistas no, pero es que ahí quería ir yo precisamente es que ahí quería ir yo precisamente no solo por el hecho de ser pobres pero si tú acabas de aterrizar en un sitio donde no hay nadie como tú y tú no tienes con qué ganarte la vida vas a reconocerte en aquellos que te ofrecen algo y quienes te ofrecen algo son las redes preexistentes que normalmente actúan fuera de la ley como ocurre en toda la bandida de París pero si es el problema el resultado joder que no y el resultado final cuál es que tienes un arco de ilegales que no sabes cuál es entre 80 y 250 mil vaya arco ya no son 500 por lo que veo 500 mil el último que yo vi pero eso eso no se arregla eso no se arregla con impidiendo la ¿cómo es? la legalización o la legalización eso no se arregla o impides que lleguen o impides que lleguen claro o impides que lleguen o después deportas claro que es exactamente el problema del que están ahora en Alemania en Dinamarca como no es capaz de hacerlo evidentemente a la gente podríamos decir de bien en el sentido que son gente que tienes localizada que trabaja y tal bueno pues mire lo que voy a hacer es quitar un burocracia pero tú ahora mismo acabas de aprobar algo que sabes que no vas a poder llevar a cabo que como tanto el PP como el PSOE han dicho y es lo que me subleva solo puedes ir adelante con un montón de enmiendas cuyo resultado final es que no va a tener nada con todo esto pero el mensaje lo has dejado ya es un matiz importante lo que acabas de decir Enrique hay un matiz importante una cosa es agilizar la burocracia de aquellos que están administrativamente reglados o administrativamente legalizados pero que están trabajando y no tienen aún el permiso para quedarse aquí una cosa es agilizar la burocracia de personas que están en esta situación y otra cosa es regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales es que medio millón pero aunque fueran 300.000 es que es una barbaridad es que lo que no se puede permitir es que las puertas de tu casa sean un coladero y que venga aquí todo el mundo sean 100.000 200.000 o un millón lo que hay que hacer es devolverlos muy rápido pero ese es el debate que se ha abierto hoy pero muy rápido es absolutamente falso que sea un problema económico aquella persona que va a un país y no tiene recursos y automáticamente le lleva a la delincuencia porque hay muchísima gente está absolutamente demostrado es un tema cultural hay culturas que no tienen que llegan a un país no tienen nada empiezan desde cero y empiezan currando lo chino Sergio perdona entonces no 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 simplemente ni siquiera es tema cultural que tienes razón pero perdona y eso lo es un apunto y sigues es que el inmigrante que nos está llegando y te lo digo el inmigrante que está llegando a Mallorca o a Formentera mañana en Patera es un delincuente en el Raval en el Raval de Barcelona son delincuentes están viniendo delincuentes y que hacen delinquir que es lo que saben hacer y lo hacen aquí señores hay que ser la publicidad es evidente que este es uno de los grandes debates sociales y me parece que hay que tenerlo y tenerlo mucho y si lo será y tratarlo con seriedad no lo que ha hecho hoy el Congreso que insisto que a mi lo que me parece es que no ha habido debate ninguno ha hecho populismo vamos a ser buenos porque Caritas nos lo aconseja toca la nariz hipócrita si sabes que no vas a poder sacar adelante lo que acabas de permitir bueno señores en fin vamos a hacer una pausa para la public porque hay un montón de cosas de la escalar de momento esto lo tengo para mi me parece que hoy el Congreso acaba de arreglar las elecciones a Vox en lugares como Casitas Sabadell Villaverde Badalona etc claro en Almería el puche el elegido el elegido elegido también bueno pausa para la public hay que hacerla así o sí y a la vuelta vamos a ver un ratito de la memoria histórica de Torres hombre un pelín antes de meternos con Begoña y todas esas cosas y la rebelión de los fiscales que el tema es importantísimo no sé si por las consecuencias pero desde luego por el gesto enseguida no sé si por las consecuencias no sé si por las consecuencias no sé si por las consecuencias British Inmersion es una empresa familiar con 35 años de experiencia que organiza estancias en Inglaterra para estudiantes de 10 años en adelante. Su edición de verano busca un amigo inglés para cada estudiante consiguiendo una inmersión total. El programa transcurre en el divertido fin de curso de los colegios ingleses colaboradores. British Inmersion, excelencia y corazón a vuestra disposición. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Me gusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. 22-41, 20-41 en Canarias. Vamos con el tema memoria, que hay que tocarlo más que nada porque ha sido el anuncio y ya vienen apuntando maneras, ¿eh? O sea, lo dirá ayer, disfrazarse de Jill Grissom para ir a retratarse con los huesos, el de Sánchez, en fin. El señor Torres, que decía esta mañana esto. El año que viene se cumple 50 años de libertad. 50 años de recuperar con la decisión democrática y la democracia posterior el que hoy podamos nosotros opinar lo que queramos. Votar a quien queramos, amar a quien queramos. Exposiciones en distintos lugares. Hablaremos con todos los ayuntamientos y comunidades autónomas. Intentaremos llevar también al diseño curricular lo que son los 50 años de libertad. Haremos también una resignificación de lo que es el valle de los caídos antes y cuelga muros como un lugar cívico y un centro de interpretación para defender lo que es la libertad y la democracia y fundamentalmente pondremos en valor lo que significa recuperar para los jóvenes el momento en el que viven. Que sepan los jóvenes que vivir en libertad es tan preciado, tan preciado que tenemos que defenderlo. Debe ser un año, el 25, de festividad. De festividad de lo que fue la libertad y también de recuerdo de lo difícil que fueron los años de la dictadura y de la guerra de España. Los años de la dictadura fueron del 39 al 75. O sea, unos poquitos. Pero evidentemente no va a contar el señor Torres lo que fueron los años de la dictadura. Va a contar lo que ellos quieren, fundamentalmente. Pero bueno, parece mentira, ¿eh? 50 años. Que ya han pasado 50 años. Pero bueno, además, este paduato es absolutamente insoportable. Esta pasión orwelliana para tomarle el pelo a una gente ya poco preparada, intoxicada, que es el votante medio y tal. Vamos a ver, eso se hace todos los años. Y se hace, si no recuerdo mal, es el 6 de octubre, ¿no? La constitución española. Ahí es donde celebramos nuestra... El 6 de diciembre, de diciembre. La Nicolasa. Exacto. Esa es la Nicolás. Sí, sí, sí. La Pepa y la Nicolasa. Es decir, todos los años se celebra que en efecto se inauguró una etapa, evidentemente de mayor libertad, como no, y una etapa democrática en España. O sea, eso se hace todos los años. No hay que irse a cinco años, no, a tres años antes. A tres años antes, exactamente, el dictador. Y a la época de preparación y transición, por cierto, nada brillante. Es decir, eso no es necesario. Pero vamos, porque ha tocado que son 50 años de la muerte, pero no sé cuándo será el nacimiento, pero cuando toque el nacimiento, pues serán los 100 años del nacimiento de Franco y ver cómo nos hemos liberado de él. Y después será la de Carmen Polo. Sí. Da bastante asco el nivel de la política. Y, por ejemplo, esta cosa macabra para anunciar Balay es que me parece... Esto que sepa usted... Que sepa usted que las exhumaciones están paralizadas legalmente. Que hubo que llamar a los forenses a su casa, que por supuesto les fueron encantados allí a fotografiarse con Pedro, ¿verdad? Y que encima los huesos eran todos de víctimas del Bando Nacional. Sí, es que es todo un sainete. Porque era lo que estaba abierto. O sea, es una auténtica vergüenza. Yo, de verdad... Bueno, es una falta de respeto absoluta y total. Sí, a los muertos. Eso para que sea. Y por otra parte, es el comodín de Franco cuando el gobierno está acorralado, que está inmerso en una trama de corrupción de la chorizosfera, que le llega a todos los ministros, incluido Víctor Torres, que está hasta arriba en la implicación en este caso de su etapa de presidente del gobierno canario y las contrataciones irregulares, presuntamente irregulares, pues ¿qué tenemos que sacar? Pues a Franco. Esto es una tomadura de pelo del siglo. Y encima escuchar al Partido Socialista hablando de la libertad y que deben saber lo que es la libertad, un partido que va de la mano de Bildu ETA, que son los que estaban asesinando hasta antes de ayer. Y esos que van de la mano de ETA son los que nos van a dar lecciones de libertad, cuando son los más liberticidas. Es todo lamentable. Sánchez en campaña, Franco también en campaña. Esto lo estamos viendo de manera repetida. La escena que vimos grabada de Pedro Sánchez con todo su equipo, pues parece uno de los peores momentos del imperio alemán, donde el fracasado pintor llevaba a sus fotógrafos y cámaras a todos los sitios. Y este es uno de ellos. ¿Por qué lo digo? Hombre, aquí tendría que haber entrado, primero para empezar, las propias familias de las personas que han sufrido. Sí, sí, que ya protestaron, efectivamente. Y que no han entrado. Y que primero entra el presidente haciendo un telereportaje y luego, si eso, cuando protesten, ya respetaremos a las personas que están ahí implicadas. Y luego también, déjeme incidir en algo que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo 40 años ya. Mañana cumplo. Torres 58. Mañana cumplo 48 años. Torres tiene 58 años. Solo. Muchas felicidades. Solo, fíjese. Es que esto me estropea. Cuídate, que vaya pinta. La madre que lo trajo. ¿Por qué digo eso? Porque lo que no puedo ver es Chabeles jóvenes, que les doblo la edad hablando de Franco. Y de lo duro que es el franquismo, que si este partido es franquista, el otro es franquista, o que si vivimos en una época de represión. Hombre, por Dios. Eso es lo que están haciendo. Estas cosas van dedicadas a todo eso. Bueno, necesitan seguir enganchándose a un factor de adhesión emocional, puesto que otros no tienen, ¿verdad? Y el rencor, un rencor imaginario, tanto más imaginario cuanto menos has vivido las consecuencias reales de una guerra y de una dictadura, porque efectivamente eso es así, ¿verdad? Pues sigue movilizando. Los jóvenes de hoy en día no saben lo que era ETA, no saben que existió una banda terrorista que mató a mil personas, no por hablar de la cantidad de heridos, y parece que, vamos, Franco murió anteayer. Esa es la reescritura, la manipulación de un gobierno que, insisto, estos son cortinas de humo. No, son incendios, Jorge. Bueno, sí, ya es un incendio desde hace tiempo, además. Claro, o sea, es que sí. Pero lo sacan en el momento en que están más acosados. Un empobrecimiento absoluto del debate y el nivel político. Eso es lo más vergonzoso. Es verdaderamente, es un albañal, es rastrero. Yo, tú dices lo de ETA, que es muy cierto, creo. Yo, en mi equipo, allí, cuando seleccioné mi equipo para Bruselas, que lo dices, además, tuve al final un equipo de seis personas, hubo unos chicos majos, sabían idiomas, jóvenes, fíjate, una chica y un canario, etcétera, ¿verdad? Para los que Franco, sin duda, era el diablo con cuerpo. Pero no sabían, no sabían ni les sonaba quién era Leguina, que él fue el primer presidente autonómico de Madrid. Pero ni lo sabían. Se enteraron, porque yo aquí hice una presentación de un estudio sobre los apellidos vascos y catalanes en Camerga de Cataluña, etcétera, y le invité a la valenciación. Entonces, y les dije, bueno, venga, montarme eso, llamar a Leguina, que lo... ¿Leguina quién es? Pero esto no fueron... Es verdad, que al final, en fin, no constituyeron mi equipo todo el rato, porque los fui puliendo. Eran buenos chicos y tal, pero claro, para dedicarte a la política, hay una base que se lo hemos robado con la educación. O sea, que no es que sean más tontos que los demás. Y lo peor de todo es que no quieren que acabe esta circunstancia. Quieren empeorarla. Quieren ampliarlo, empeorarlo, y que dure todo el tiempo. En fin, bueno, aquí, como además este año es el aniversario de la Revolución de Octubre, claro, este año sí que se produce, ¿verdad? Nosotros vamos a ir recordando algunos episodios. Bueno, un recadito nada más, antes de cambiar de tema, muy particularmente para los responsables de que el Valle de los Caídos, que sigue siendo de los caídos por más que Torres lo llame Cuelgamuros, que en realidad era Cuelgamuros, pero claro, eso no lo vas a decir ahora, ¿verdad? Y menos con lo de la ILP del Congreso de hoy. Bueno, no entraré por hoy en el asunto que aquí hemos defendido mil veces, de la declaración bien de interés cultural del Valle por parte de la Comunidad de Madrid. Hay un luminoso artículo de Juan Carlos Girauta en el debate, creo que es de ayer, sobre el asunto, explicando cómo es perfectamente posible. Pero antes de eso, y sobre todo eso, aquí hay un culpable, más que un responsable, que es la Conferencia Episcopal. ¿De verdad vais a dejar que os profanen un templo? ¿De verdad? Te digo yo que sí, porque tiene que nadar y guardar la casulla. Pues te voy a decir yo la X donde la vamos a poner. Bueno, eso ya es vuestro problema, que soy científico. Lo que sí es verdad es que, por añadir información, ni siquiera señaló o indicó o dijo al prior del abadía que iba Sánchez. Sánchez ni su jefe de protocolo. La próxima vez que entra, que entra a caballo, como ahí la niste en este juego de tronos. Bueno, aquí contamos muchas veces, fundamentalmente, probemos nuestro, para contarle que nos tienen que apoyar lo que hay de verdad en el mapa de la competencia de medios de comunicación en España. Y creo que usted tiene que saberlo. Sin entrar en Mayores Honduras, sin entrar en Mayores Honduras, o en El Salvador, que diría el ministro Trillo, vamos a, ¿te acuerdas de aquello? Sí, Viva Honduras. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a hablar solo de la publicidad institucional. ¿Usted por qué cree que hay grandes medios que son grandes y pequeños que son pequeños? ¿Por qué lo hacen mejor? Algunos sí, pero no es por eso. Pueden hacerlo mejor porque tienen más medios. ¿Por qué tienen más medios? Porque pueden hacerlo mejor. ¿Qué va? No, porque el poder les da el dinero. Y les da el dinero vía publicidad institucional, y no solo institucional. Y hay un informe recién publicado que nos ha llamado mucho la atención, porque usted tiene que saber estas cosas. ¿Cómo funciona en España eso que se llama el mapa de la competencia comunicacional? Que yo le puedo asegurar a usted que hace 25, 30 años no era tan espantoso como hoy. ¿Hoy? 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 ¿Cómo los grandes medios no van a lamer las botas del poder? Con estos datos. Informe Gutiérrez. Los medios de comunicación fueron definidos como el cuarto poder que debía fiscalizar al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Sin embargo, en España no pueden estar más lejos de esa aspiración, pues dependen del poder para sobrevivir. Un estudio de Infoadex señala que gran parte de los ingresos de las televisiones, radios y periódicos provienen del Estado. Por lo tanto, lejos de vigilar la actuación de los gobiernos, los medios se convierten en correas de transmisión de los mismos. La crisis de 2008 acentuó esta realidad, ya que los medios dejaron de percibir miles de millones de euros del sector privado por la crítica situación económica. La inversión publicitaria privada en medios era entonces de 6.500 millones. Hoy en día, los medios tradicionales reciben 3.400. A continuación, desglosamos los datos que aporta el informe de Infoadex al respecto. Los principales medios de comunicación del país facturaron en 2022 4.515 millones de euros. Como hemos comentado, 3.416 millones provienen de empresas privadas que desean anunciarse. El resto, 1.099, proceden de las administraciones públicas. El gobierno de Sánchez se gastó en 2022 270 millones. El conjunto de las comunidades autónomas, 237, las administraciones locales, 118 y las diputaciones, 98. El importe total lo completan los partidos políticos con 53 millones. Entre ellos destacan el PSOE y el PP, que suman 41 millones. La Unión Europea también incluye su publicidad en los medios, 17 millones. Incluso la ONU con su Agenda 2030, 2,5. Sumando todos estos, aún faltan más de 300 millones para llegar a la cifra declarada de ingresos de los grandes medios de comunicación. Es aquí donde entran en juego las ayudas directas, otorgadas bajo diversos conceptos. Un total de 315 millones de euros en subvenciones. En conclusión, el 24,34% de la financiación de los medios de comunicación es pública. Un hecho que dificulta que se publiquen temas que afecten negativamente al gobierno de turno, ya sea el central, el autonómico o el local. Su pena de perder un cuarto de los ingresos. Esto no pasa solo en España. Es verdad. Pasa en muchos países europeos. En Francia pasa de forma muy notoria. Por ejemplo, el gobierno paga el papel de los periódicos. Porque todavía... Ahí es que la gente lee más, por diferentes motivos en los que no vamos a entrar. Pero me parece que es importante que usted conozca estos datos, que normalmente no se conoce. Es decir, objetivamente hay una compra de voluntades. Y seguramente la merma, bien visible, sobre todo para los veteranos como Calveto y Bravenzo, de libertad en el mundo periodístico, y en fin, comparado con los años 80, ¿verdad? Obedece a esto. Cada vez dependes más de un poder. Entre eso y que los periodistas cada vez son menos profesionales y más asalariados, pues lo que tienes son... Luego de tu amo. Bueno, y yo añadiría, y la dispersión que en todo eso introduce las plataformas estas, o sea, las redes sociales y todo eso, que hace que todavía se fragilice el mercado de los medios de comunicación tradicionales. Pero hay muchos aspectos de que en este contexto las redes lo que representan es una ventana. Claro. Nada, ni la energía nuclear ni la espirina es todo bueno o todo malo. Hay que saber utilizar la internet. Cierto que abre esa ventana, pero cierto que se están convirtiendo en un fenómeno de desneuronalización de las personas y a veces de promociones sectarias. Bueno, a ver, yo creo que también una de las cosas, el efecto económico que estamos viendo es evidente. Es el típico, lo que pasa que se produce cuando hay una subvención y el mercado se va muriendo. Lo que está pasando en el mercado de los medios de comunicación es que los anteriores grandes empresas y grandes medios de comunicación van a tener o que renovar o si no van a morir, porque el mantenimiento de toda esa infraestructura tal y como está es imposible sostenerlo a lo largo del tiempo, especialmente con nuevas plataformas como YouTube, como Twitch... Pero claro, porque es imposible estar así. Hay un ejemplo clarísimo que es la sexta y prisa. Su audiencia ha caído en picado, todo el mundo puede ver los diferentes índices existentes y a partir de ahí aumenta automáticamente las subvenciones. Eso a nivel empresarial, eso a nivel estatal está mal hacerlo, porque de esa manera uno no permite que un sector que tiene obligatoriamente que cambiar, cambie, sino que es todo lo contrario. Se radicaliza todavía más en lo que ya hace, vemos que la calidad está siendo cada vez peor, los temas que se hablan no son los temas que interesan, van perdiendo cada vez más audiencia, hay mucha falsedad sobre una corrección política que aquí muchas veces tenemos un foro donde podemos hablar de manera libre de lo que queremos y que en otras televisiones es absolutamente imposible. Y es llamativo, es llamativo que no exista eso en otros medios. Yo te puedo decir que además aquí las principales víctimas son los ciudadanos en general, porque son los que se les priva de la información, se les priva de las fuentes informativas, es decir, porque la mayoría de los medios de comunicación, los generalistas, lo que hacen es vender una historia que se crea en ellos, pero que nada tiene que ver con la fuente de la noticia, ¿dónde se ha originado eso? Entonces se les está privando de tener una información real. Además, como también cada vez hay menos competencia entre los medios, porque todos están regados, la inmensa mayoría, pues hay un proceso que siempre han querido los comunistas, que es un pensamiento único trasladado a través de grandes plataformas. Lo que pasa es que ahora ni siquiera son necesarios que sean medios de comunicación abiertamente públicos, sino que son los privados los que reciben ingentes cantidades de dinero. Por eso es tan importante que existan medios independientes, ya no solo este. Yo llevo viniendo a este desde el año 2006, y aquí, y lo puedo decir en primera persona, siempre he dicho lo que me ha dado la gana, cuando no estaba en política, cuando estaba en la sociedad civil o cuando dejaba de estar. Y hay que respetar la línea editorial, pues por ejemplo, de este medio. ¿Por qué este medio, si tiene una línea editorial determinada, no puede recibir una publicidad institucional como reciben otros medios? ¿Por qué? Porque la línea editorial no interesa. Eso que respeto, ¿qué pluralidad es? Minuto, 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 que no vamos a hablar. Sí, nada, además está muy en la línea de lo último que acaba de decir don Jorge. Es decir, hay una diferencia grande, por ejemplo, con lo que sucede en los medios en Francia y en Inglaterra, sobre todo los medios audiovisuales, usted hablaba antes de la sexta, y la diferencia grande que yo aquí no comprendo es cómo no hay debates, y además debates de personas, podríamos decir, antagónicas. Es decir, cuando hay temas opinables, con muchos grises, etc., es imposible encontrar en ninguna televisión, casi en ningún periódico, una persona que defiende una idea y otra persona que defiende la contraria de manera argumentada, basada, etc. Es imposible. Es decir, son propaganda continuamente. Eso lo lamento. Yo, en Francia, no es así. En TV Saint Monde, yo, pues, se escucha tanto al Melosón como al otro, y se pelean entre ellos, y en Inglaterra con la BBC tampoco. Calvet, deja de decir un truco que se hace mucho en televisión, que es poner a una persona de ideología contraria, pero coger el más tonto de la casa. Sí, sí, eso es muy habitual. Y eso que es difícil encontrar al más tonto, ¿eh? Sí, porque hay que verlo, hay que verlo. ¿Por qué es exceso de oferta? No es conocido como el tonto útil. Sí, sí, sí. Esto hay que saberlo. Usted tiene que saberlo, para que vea cuál es nuestra forma de trabajar, el contexto, la atmósfera en la que tenemos que trabajar, y una de las razones por las cuales les pedimos siempre que nos echen una mano para poder seguir contándoles todo lo que le contamos, y que esta ventana sea cada vez más grande. Nosotros nos jactamos de financiarnos muy fundamentalmente con las aportaciones de los espectadores. Es un caso único en la televisión en Europa, y nos encantaría que pudiera seguir siendo posible, y que esto además sea cada vez más grande, y que entre más gente como está entrando, pero permanentemente. Claro, sí, la gran bendición de todo esto es que vemos que no estamos solos por la cantidad de gente que entra continuamente, ya sea entrar en el Club de Amigos con su aportación mensual, ya sea con donaciones esporádicas. Sabe usted además que ahora las donaciones le suponen a usted una desgraciación importante en la declaración de la renta, así que más razón todavía para hacerla, pero lo fundamental es eso, se trata de garantizar que haya medios libres, este medio que quiere ser libre porque quiere ser su medio. Bueno, vámonos a la publicidad, que hay que hablar de otros libres, los fiscales que hoy han dado un ejemplo a muchísima gente, sobre todo en el medio periodístico, por cierto, enseguida lo vemos. La familia, nada más importante, pero en todas ellas surgen conflictos. ¡Oye, dame eso! ¡No aguanto! Es en estos momentos cuando dos simples palabras hacen magia. ¡A comer! Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Solo aquí, un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente, la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestión a tu subvención es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestión a tu subvención te daremos un trato personalizado. Bolívar es un restaurante de cocina tradicional y de mercado en el barrio de Malasaña junto a los Bulevares, en Madrid. A los Bogones Concha, una verdadera maestra en combinar la tradición culinaria con una elaboración vanguardista. Junto a su hijo Ángel lo convierten en un restaurante familiar. Productos de calidad y de temporada y una trayectoria que ha sido reconocida en la guía Michelin. Restaurante Bolívar, disfrute de la esencia de Madrid en cada bocado. Si enseña su carnete socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento de descuento. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en ComunidadSolar.es y súmate a la independencia energética. Muy crujiente, muy tierno, muy jugoso y muy nuestro. Así reza el glasón del asador El Figón de Arevalo, templo culinario donde peregrinan a diario para disfrutar de su cochinillo asado. Situado en Arevalo a una hora de Madrid de la salida 124 de la A6. Haga su reserva en el teléfono 920 30 18 76 y si quieres recibir en casa nuestro cochinillo peregrino pídalo en el figón de Arevalo.com Bienvenidos a los 8 días de oro. Más de 600 marcas hasta un 30% de descuento. 8 días de oro del Ford Inglés. 23 06 22 06 Estamos hablando de fútbol porque el Madrid empató con el Manchester. Bueno, decía Bravez que se desconectó del Barça con la Porta que no me extraña. Yo con la Cis de Carreras el padre de Fran Cis de Carreras que fue presidente del Barça. Bueno, 23 07 22 07 en Canarias nos vamos a lo que desde mi punto de vista que como decía Sabater no veo motivos para calificar de modesto ¿verdad? Es la noticia del día que es la rebelión de los fiscales sobre todo por lo que venía de antes y por lo que puede pasar después porque han dado un ejemplo de punto de honor profesional. Nos lo cuenta Anangelova. Indignación total en el Consejo Fiscal ante la segunda negativa de Álvaro García Ortiz de hacer el informe sobre la amnistía que le pide el Senado. De nuevo el fiscal general del Estado ha ocultado la petición de la Cámara Alta y los vocales han tenido que enterarse por la prensa. Con una guerra abierta contra García Ortiz se han revelado y han elaborado su propio borrador que adjuntan al comunicado anterior. En 160 páginas dejan claro que eliminar los delitos del procés no es solo inconstitucional sino también arbitrario. Pedro Sánchez se encuentra así con un nuevo obstáculo para el pago de los votos de los separatistas en su investidura. De todo el Poder Judicial la Fiscalía es la única que tiene una dependencia jerárquica del gobierno. Sin embargo no parece que los miembros del órgano vayan a pasar por el aro si se trata de aprobar la amnistía que tanto desea el Ejecutivo. Los vocales lo definen como el fin de la separación de poderes que rige nuestro Estado de derecho y una clara intromisión en los asuntos del Poder Judicial. Cabe recordar además que la amnistía que prepara la Moncloa va dirigida tanto a casos ya juzgados como a otros que están todavía en los tribunales entre ellos el de Carles Puigdemont. Se ha arrancado la instrucción contra el expresidente catalán por terrorismo y declarará por videoconferencia el próximo mes de junio. Por supuesto el borrador del Consejo Fiscal también deja claro este asunto los delitos de terrorismo no pueden ser objeto de una amnistía porque desde el bando separatista no intentan fingir que esto va de reconciliación y concordia sino de todo lo contrario. Eso de lo volveremos a hacer no fueron palabras vacías. En su diagnóstico los vocales también recalcan esto Pedro Sánchez necesita amnistiar a los golpistas para gobernar esto no tiene nada que ver con el ideal de justicia. Y es que no es la primera vez que los fiscales muestran su descontento ante unos deseos de Sánchez que chocan directamente con su necesaria imparcialidad. También hemos visto antes como la asociación de fiscales rechazaba abiertamente la actitud de Álvaro García Ortiz pero la presión sobre el presidente del gobierno aumenta y la fiscalía de la que presumía que tenía el control se le está escapando de las manos. La fiscalía de quién depende pero es que no es verdad es que no es verdad la fiscalía orgánicamente depende sí efectivamente del gobierno pero no quiere decir que dependa moralmente del gobierno que tiene una función muy concreta subordinada por supuesto a la liga del derecho así que los fiscales hacen lo que tienen que hacer y es muy lamentable que el resto de los vocales no se hayan sumado pero en todo caso lo de estos seis es lo de los 100 justos de Sodoma al menos hay seis justos en el Consejo Fiscal ¿no? Pero ellos seis componen o son una parte de un organismo Son una parte del Consejo Fiscal Sí, sí, sí Solo una parte Seis vocales del Consejo Fiscal O sea que hay otros que se han opuesto No que se hayan opuesto que han aceptado el no hacer un informe Ah que han aceptado Todo esto viene cuando el Senado pide el informe y el fiscal primero se niega a contárselo y luego se niega a que se haga el informe A que se haga el informe Como me voy a negar si es mi obligación hacerlo Claro, ahí estamos Sí, claro evidentemente Bueno ahí ya nos está diciendo varias cosas Primero si el Senado ha solicitado a los fiscales pues ese informe y que digan realmente que sucede que no se que actualmente tenemos una situación donde Congreso y Senado están están en lucha legal Es increíble Sí Esto es lo que está sucediendo Luego se le pide que resuelva de una manera técnica a la administración en este caso a los fiscales como hay que que pasa con la amnistía Bien aquí ya estamos viendo como los fiscales no son independientes porque tienen miedo a pronunciarse a algo que es evidentemente inconstitucional peligroso contra el Estado de Derecho muy peligroso porque acaba con el poder judicial y añade una arbitrariedad sobre las leyes o sea que es que bueno y podríamos seguir pero ahí que estamos diciendo si hay un grupo de fiscales que no se pronuncia es porque tienen miedo Pero fijaros que ya no queda ningún colectivo ninguna asociación profesional que no se haya pronunciado ya en contra de la ley de amnistía En términos en el mundo judicial incluso las izquierdas Es tremendo es que esto no había sucedido jamás Es que es un torpedo a la línea de flotación del régimen constitucional del Estado de Derecho de la igualdad entre los españoles de la propia unidad de la nación la ley de amnistía que propone bueno iba a decir el presidente del gobierno pero no es verdad porque el presidente del gobierno no se señor Puigdemont que es el que está gobernando desde allí y Mohamed VI desde Marruecos pero así estamos en esta situación tan delicada Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas distintas estando de acuerdo con lo que habéis dicho pero por matizar es decir Pues llévanos un poco a la contraria no, 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 no lo que tú dices de la ley es absolutamente cierto e incluso peor es un disparate es un atentado contra el bien común de los españoles rompe definitivamente cualquier criterio de igualdad crea ciudadanos de primera, segunda y tercera es cierto es un disparate otra cosa es que sea constitucional o no y como en este país es constitucional lo que diga el tribunal por eso creo que eso es lo de menos lo demás es que esa ley se le puede haber ocurrido a alguien pero absolutamente pero nuevamente también creo que has dado en un punto que me parece muy importante yo alguna vez lo he comentado aquí y es que nosotros tenemos derecho romano y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas derecho romano para que todo el mundo lo entiende es muy específico con lo que se puede hacer lo que no se puede hacer lo que está prohibido lo que está permitido y tiene que estar todo absolutamente arreglado sin embargo el derecho anglosajón que viene más por la tradición y la interpretación forma parte esencial de cómo se toman las normas a partir de lo que ha sucedido bueno España actualmente tiene una visión del derecho romano pero con una inspiración del derecho anglosajón es decir una arbitrariedad total del juez interpretamos las normas bueno porque esto quiere decir y entonces me agarro porque hay una coma mal puesta que quiere decir oiga no y como además las leyes no siempre están bien redactadas y bien escritas y se abren sobre todo en España sobre todo en España pero sí que hay sí que hay una cosa que es esencial que ahí también viene el derecho romano que es el espíritu de la ley y el espíritu de la ley se rompe cada dos por tres yo creo que esta ley ya incluso desde el punto ya no solo desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista penal de ahí están las querellas presentadas por Vox también se puede hacer mucho es que es una auténtica aberración es que esto es que esto es una salvajada desde el punto de vista penal estoy de acuerdo es que claro es una barbaridad entonces vamos yo confío y nosotros desde luego hacemos todo lo posible para parar esta esta barbaridad que insisto afecta a todos los españoles ojo y hay una de las cosas creo recordar corregirme si no es así pero la fecha es se amnistía hasta el 2011 sí sí lo ha retrasado muchísimo sí claro ojo que nadie se confunda y aún no ha quedado claro si por ejemplo entra en la amnistía la familia Puyol claro justo iba a los grandes corruptos del 3 yo creo que queda claro que son los hijos por lo menos es una de las cosas justamente que se discutía ojo 2011 pero bueno o sea en el 2011 los últimos hasta prácticamente final de año estaba gobernando el partido socialista ojito ojito porque una de las bases de cualquier democracia medianamente seria es la separación de poderes por supuesto y estamos en un momento donde ya este señor Pedro Sánchez el autócrata y necrófilo como hemos visto antes quiere dominar el legislativo ya tiene el ejecutivo pues también el legislativo y el judicial y cuál es la manera de hacerlo pues lo estamos viendo y eso acaba con una democracia y eso es lo que está haciendo este señor que es lo más antidemócrata y lo más liberticida que puede existir en fin los vocales en el consejo fiscal que son de la asociación de fiscales no sé si lo hemos dicho creo que lo contaba Angelo Banda el vídeo nuestro agradecimiento como ciudadanos pero lo que estamos esperando es eso que alguien con autoridad técnica como decía Sergio técnico jurídica ¿verdad? defienda lo que es el derecho de todos igualdad ante la ley en fin por ejemplo para Begoña Gómez que es lo que vamos a hablar ahora por el camino que ha venido Puigdemont diciendo que igual deja la política mire yo sinceramente salvo que mis contertulios quieran no pienso predicar ni un minuto estoy con usted yo solo un comentario que deje la política y que vaya a la cárcel sí exactamente lo que importa es que deje la criminalidad y Begoña pues también debería dejar no diría nada ahí no te sigo ¿dónde está el asunto ahora mismo? pues el asunto ahora mismo está en que como explicábamos ayer aquí es complicado cogerlo porque desde el punto de vista como decir de la cosa es decir del objeto el asunto Begoña no está estrictamente vinculado a la traba de las mascarillas es otra historia distinta pero al mismo tiempo hay suficientes elementos de sobra porque son documentales ¿verdad? como para concluir que hay por lo menos un evidente conflicto de intereses y si la oficina de conflictos de intereses del gobierno dice que no lo hay quien tiene un conflicto es la oficina que también debería ser denunciada por esto porque es muy evidente que la señora del presidente del gobierno recomienda empresas para que reciban fondos que arbitra el señor presidente del gobierno se puede explicar de mil maneras pero bueno ¿dónde está ahora la cosa? en realidad hay un debate dentro del PP si la llevan a la comisión si la llevan a los tribunales ¿qué van a hacer? bueno hoy la noticia era esta llamar a Begoña Gómez para declarar en el senado sigue siendo una opción que valoran los de fijo a mí no me gusta llamar a la mujer del presidente del gobierno pero es el presidente del gobierno el que tiene que evitarlo así lo ha asegurado el líder del PP que condiciona citar a la mujer de Sánchez a que éste dé explicaciones y aclare si hubo o no conflicto de intereses porque si él da explicaciones de qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del consejo de ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público con el visto bueno del presidente del gobierno presidente del consejo pues ahí todo parece indicar que hay un conflicto de intereses y el presidente nos tiene que dar explicaciones Fijo que ha rechazado llevar a Sánchez y su esposa ante la comisión del caso Coldo que se investiga en el senado en contra de lo que sí que están pidiendo sus varones intensificará su presión contra el socialista en los tribunales y aunque por ahora no esté clara la vía desde Génova apuntan elevar un escrito ante el Supremo o la Audiencia Nacional en el gobierno critican de falsas las acusaciones del PP Una falsedad más del Partido Popular porque además esta cuestión que usted me planteaba ha sido ya archivada en dos ocasiones por la Oficina de Conflictos y el Partido Popular sabe perfectamente que nada en la nada Recordando incluso que la Oficina de Conflictos de Intereses ya archivó la denuncia de este partido contra el presidente del gobierno misma en la que le acusaban de no haberse abstenido en el Consejo de Ministros que finalmente aprobó las ayudas a la aerolínea de Eire Europa cuando su mujer Begoña Gómez tenía vínculos profesionales con la empresa según la OCI porque no se daba el supuesto de que el jefe del Ejecutivo hubiese incurrido en ninguna ilegalidad en el ejercicio de sus funciones en este caso y también porque ni siquiera hay informaciones que hablen de que la mujer de Sánchez se haya visto involucrada en pruebas sobre el rescate de Eire Europa El hecho es que llevamos creo que son ya 48 o 49 días y el gobierno no ha dado ninguna explicación hoy han sacado algún cuñado de feijó para contestar o sea que estamos en estas y efectivamente alguien tiene que dar una explicación bueno Pepa Millán por parte de Vox pedía la comparecencia y ella sí de Begoña Gómez Bueno nuestro estilo es estar al lado de los españoles que están padeciendo este gobierno y aquí hay una serie de personas que parece ser que están cometiendo una serie de irregularidades gravísimas que es la mujer del presidente la que está intermediando para que haya empresas que se beneficien de dinero público y tiene que responder por ello a nosotros nos parece maravilloso que el Partido Popular denuncia a Pedro Sánchez ante los tribunales pero es que acaso la señora Begoña Gómez no puede defenderse sola si ha sido capaz de llevar a cabo esos contactos y de intermediar de esa forma pues también tendrá que ser capaz de dar las explicaciones correspondientes en sede parlamentaria porque estamos hablando de una irregularidad y de un escándalo mayúsculo y tiene que venir a comparecer y a dar cuenta de lo que ha hecho la cuestión es que siguen apareciendo aquí alguien ha abierto un cajón es evidente porque siguen apareciendo todos los días cosas nuevas hoy Sánchez adjudicó fondos de la Unión Europea 349.000 y pico euros a la empresa recomendada por su mujer siete días antes de estallar a Tramacoldo porque la máquina seguía la máquina seguía no solo esto sino que también la Universidad Complutense de Madrid lo vemos lo vemos ahora ¿verdad? le dio 60.500 euros para montar una hueca en la que capta clientes para su empresa y todo así es decir que es una cosa alucinante porque lo que ver es un trasiego formidable de dinero público de todas partes ¿verdad? para los negocios privados de esta señora yo es que y como bien dices informaciones continuas y en cambio vemos que a Feijó no le gusta llamar a la mujer del presidente bueno a Feijó tampoco le gusta votar en contra de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales y a Feijó no le gusta la ley de amnistía y dice que Sánchez es un golpista pero al día siguiente está repartiendo las comisiones del Congreso con él vamos también me parece muy grave yo creo que ante tamaña trama de corrupción en donde están implicados la mayoría de ministros cargos socialistas y evidentemente como estamos viendo la implicación de la mujer del presidente es clarísima yo creo que hay que llamarles a declarar y que comparezcan que por cierto y aprovecho para no sé si lo sabíais la comisión del Congreso se celebrará su primera sesión la celebraremos el próximo martes 16 a las 11 de la mañana y nosotros no tenemos ningún problema en solicitar la comparecencia de la señora Begoña Gómez como muy bien ha dicho Pepa Millán porque es que es evidente que está también implicada en esta trama Sergio ¿cómo lo ves? yo ahí a ver sobre llamar a Begoña Gómez creo que hay que hacerlo en el momento adecuado hay una de las cosas que a mí me parece que están haciendo una buena estrategia de llamar a comparecientes y me imagino no he hablado con él pero me imagino quién estará detrás de esa actuación yo he aprendido mucho de él sobre las comisiones de investigación y creo que es correcto hay una de las cosas que se quiere evitar siempre y eso es inteligente por parte del Partido Popular y por parte creo que de la persona que está detrás de yo ya le preguntaré porque yo le tengo muchísimo aprecio y es una persona que pilota mucho y es lo siguiente Begoña Gómez o cualquier otra persona tiene la obligación de asistir a las comisiones cuando es llamado por el Congreso de los Diputados pero no tiene la obligación de responder a las preguntas que se le hacen por lo tanto lo que hay que llamar a Begoña Gómez cuando se tenga evidentemente todo un marco de hechos probados en los que se pueda llevar a una situación donde no le quede otra situación otra posibilidad que responder a todas esas preguntas y en el caso de que no lo haga le delate por esas contradicciones yo eso lo entiendo y de hecho me imagino que eso responde la estrategia de sí citar a los que han tenido negocios con ella pues el Largo Aldama y compañía verdad para que cuando la llames a ella porque tienes la posibilidad de seguir llamando gente se vea obligada a responder lo que pasa es que es muy difícil las cosas que hay que explicar mucho José Javier perdona que te rectifique la posibilidad de ir llamando gente dependerá del pleno de la comisión de investigación hay que entregar unos planes de trabajo donde se incluyen las listas de comparecientes informes solicitudes de documentación pero después el pleno de esa comisión tendrá que decidir si se puede seguir llamando o no y yo solo recuerdo y yo quiero recordar que esta comisión de investigación la mayoría la tiene el partido socialista y la izquierda así que es que es lo que dijimos nosotros cuando se se constituyó esta comisión que al final es un podemos caer esperemos que no pero todos los indicios nos llevan ahí en un paripé entre el partido socialista sobre todo y el partido popular en haber en haber en haber en el senado y en el congreso como hacemos una una especie de contracomisión para lo que podemos hacer aquí nos vamos allá aquí no puedes aportar más comparecientes aquí sí bueno pues el que no me dejaste aquí y al final no sé pero al final lo que se trata que es de resolver o intentar identificar dónde está la verdad y quiénes son los que realmente han metido la mano en el cajón que por lo que se está publicando y lo que ahora mismo José Javier Esparza acaba de de proyectar en la pantalla a través de esos medios de comunicación ahí están los informes de los expedientes de la Guardia Civil y de los que están en los juzgados entonces si además Begoña Gómez está saliendo en todos estos papeles pues digo yo que que menos que que venga a declarar pero ojo si no se le incluye ahora puede que después no puedas hacerlo en el en el Senado sí ya pero en el Congreso en el Congreso lo decide la comisión me imagino lo hay dos tipos de de presentación de en las comisiones una es con lista fija y cerrada que llega a la fecha y puede existir una prórroga no la hay cuando se dice que va a haber una prórroga no la hay nunca y dos con lista abierta con sin fecha cerrada que se puede hay una manera que se puede llegar a hacerlo y es la que estamos con en el Senado y sí a mí me parece que la estrategia es la buena quizá a lo mejor no se entiende bien así y por eso parece como que ahora sí ahora no pero la estrategia me parece la correcta yo que soy muy alérgico a los comités de salud public los tribunales del pueblo y los linchamientos y todo eso soy muy cauto en eso y entonces prefiero prefiero la política tiene sus lados oscuros y hay que bajar al barro muchas veces pero prefiero la intervención de la judicatura y los jueces antes de llegar a eso entonces si como decía no Sergio aquí hay una serie de hechos probados y todo eso que ya justifican bueno pues primero los lleva usted y los denuncia y una vez que funciona la la judicatura es decir que no es solo chismorreo o campaña de de desprestigio y tal sobre todo cuando no se se trata de un partido político y tal oye está en el juego pero cuando se trata de una persona y que tiene en principio el respeto a la privacidad de sus datos la privacidad de su vida y la presunción de inocencia y si se trata de una persona bueno pues ponerla en el candelero cuando después de todo arrastra a la mayor institución yo esperaría la intervención de algún enrique si nosotros la formalización de una denuncia si nosotros fuimos los únicos que dijimos que esto tenía que resolverse en los tribunales y ahí está el trabajo de la guardia civil que es todo lo que también por cierto es verdad que figura su nombre en la de Begoña Doña Begoña Gómez en lo de la guardia civil también figura ya su nombre nosotros sabemos lo que se va publicando no sabemos no sabemos más porque la comisión se tiene que empezar a acelerar aparece en esta investigación y a partir de ahí claro es que la trama es tan amplia la trama afecta a tantos es un sistema para terminar quien tiene el sobre son los tribunales si nosotros fuimos los únicos que dijimos que esta comisión al final se iba a convertir en eso a ver quién es más corrupto o quién ha robado más entre el PP y el PSOE esto se va a convertir en todo esto entonces claro pero bueno oye si quieren comisión pues tendrán comisión quien empezó quien empezó todo esto de las comisiones fue el Partido Socialista cuando dijo hay que hacer una comisión para investigar las mascarillas de Ayuso por cierto la UCO la UCO normalmente tarda un mes en mandar al juez el volcado de los teléfonos móviles intervenidos a los detenidos y en este caso concreto ya lleva dos semanas de retraso y en medios judiciales como suele decirse el señor Fuentes pero en medios judiciales ¿verdad? existe el temor de que estén presionando a la Benemérita para que no los dé a conocer antes de las europeas hostia que lo sepa usted porque hubo detenidos creo que fueron 10, 12 y se desincautó el telefonito en fin a ver lo que va a decir y déjeme decir que estamos hablando del tema sin comentarlo es una verdadera vergüenza todo este proceso estamos hablando de una señora que es la mujer del presidente dos las incompatibilidades existentes como diputado son terribles son severas son draconianas para mí es algo absolutamente insensato porque uno no puede hacer absolutamente nada porque todo es incompatible luego queremos que los políticos puedan trabajar queremos dos cosas que se hacen absolutamente incompatibles uno no puede hacer absolutamente nada no puede tener ningún negocio como diputado con negocio ni en relación con empresas vinculadas especialmente en el congreso de los diputados y hasta dos años después si lo deja si deja exacto por eso hay las indemnizaciones etc oiga como puede ser que eso es existente para un diputado que está en el legislativo pero no aplica para una persona que duerme en la moncloa ¿me puede decir cómo es eso posible? el asunto y que no dé explicaciones por propia ética personal y que no dé explicaciones esto con toda seguridad acabará en tribunales porque hay demasiado material dice Pachi López no hay pruebas joder Pachi será que se te ha olvidado leer Begoña es que vamos madre mía arroba una buena noticia una buena noticia que tiene por protagonistas a Vox y a PP mayormente Vox que es el que ha llevado la iniciativa una proposición no de ley aprobada en el congreso mire usted por donde una proposición no de ley de la derecha porque se ha aprobado ahora veremos el misterio del asunto para que se pueda hablar español en toda España o sea de verdad da vergüenza decirlo pero el tema es importantísimo ¿quién lo defendía? Jorge Campos así habló Jorge Campos lo que es algo lo que es algo inconcebible es que en estos momentos pues haya alrededor de un tercio de la población española los que viven en las comunidades autónomas bilingües que no pueden por ejemplo escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del estado el español si esta es su lengua materna es algo insólito también que un español que vive aquí mismo en Madrid si quiere opositar a cualquier cuerpo de la función pública por ejemplo en Cataluña pues se le va a exigir un determinado certificado de la lengua catalana en cambio al revés no se le va a exigir lo que se requiere es que se garanticen los derechos de los hablantes de todas las lenguas que se hablan en España pero en esos territorios bilingües y lo que se intenta por parte de esos partidos separatistas es dar el carácter de lengua nacional a lo que son lenguas regionales con esa idea de ir construyendo pues naciones que no han existido nunca el tema es muy serio venimos de leer en Guipuzcoa dos niñas creo que de origen esporoamericano que no han podido ser escolarizadas porque no tienen donde estudiar porque la administración les niega ese derecho que es un derecho suyo que es un derecho suyo bueno la cosa consiste en que esta vez el PP se ha sumado a esta PNL proposición de ley que luego explicamos lo que significa técnicamente entonces ha habido una enmienda transaccional que Vox ha aceptado y la PNL firmada por ambos dos Vox y Partido Popular ha sido aprobada con el voto en contra del PSOE por supuesto y de los separatistas ¿cómo es posible que siendo minoría haya salido adelante? pues ha salido adelante porque los señores de Junts de Bildu y de Esquerra Republicana se han ido debo ocasionar ciertas alergias a los separatistas ya me pasa con Armengol que no coincido con ella en el Congreso cuando voy a hablar y realmente es que no sabemos pero se han ido entonces claro ha llegado el momento de la votación y evidentemente como no estaban pues claro la mayoría del PP y Vox pues ha sacado adelante esta proposición no de ley es una proposición de ley que es propuesta por Vox el Partido Popular había registrado una enmienda y al final nosotros le hemos propuesto una enmienda transaccional al PP que ha aceptado el Partido Socialista y su mar la izquierda ha votado en contra y como decías es un tema importante y es tan importante como que actualmente no tendríamos el desafío separatista que tenemos si no fuera por lo que se ha hecho con las lenguas regionales la utilización política para separarnos unos de otros que se ha hecho de las lenguas regionales es lo que nos ha llevado a la actual situación si no se hubiera consentido las barbaridades que se han hecho la discriminación de los hispanohablantes en Galicia en el País Vasco en Navarra en Cataluña en Valencia y en Baleares no estaríamos ahora como estamos y lo que proponía esta proposición lo digo para que la gente lo sepa sobre todo esos que aún se creen como decía hoy algún diputado socialista sobre todo el PSC de cara a estas elecciones catalanas que decían nosotros no somos independentistas bueno pues el Partido Socialista que dice que no es independentista ha votado en contra de que se cumpla punto uno que se cumpla la doctrina del Tribunal Constitucional en materia lingüística garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional el PSOE ha votado en contra punto dos instar a las comunidades autónomas a que garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos desarrollando los procedimientos legales oportunos incluidos los que pueden implicar la derogación de la normativa discriminatoria y dando cumplimiento a las sentencias de los tribunales el Partido Socialista ha votado en contra promover las actuaciones necesarias para evitar discriminación lingüística ha votado en contra garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través de la lengua española ha votado en contra y eliminar cualquier tipo de discriminación por el uso del español en todo el territorio nacional el Partido Socialista ha votado en contra el Partido Socialista que se presenta a las elecciones en Cataluña donde se ha arrinconado y se ha practicado un apartheid lingüístico desde que gobierna tanto los nacionalistas como el Partido Socialista da lo mismo entonces es grave la cuestión pero hoy es verdad que hemos bueno pues hemos conseguido un hito que es la primera vez que se aprueba una proposición para que se pueda garantizar el español en toda España que sí es absurdo es ridículo pero hay que recordar que hay un tercio de la población aproximadamente de la población española que no puede escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado prohibido un tercio de españoles que se está avanzando en Valencia y en Baleares gracias a los gobiernos en los que también está Vox porque siento decirlo Sergio porque esto está aquí presente si Vox no está en los gobiernos o no propone este tipo de iniciativas el Partido Popular no hace absolutamente nada entonces que se esté consiguiendo esto pues es una grandísima noticia que hay que eliminar las barreras ya no solo en el tema educativo sino también en el acceso a administración pública porque tenemos españoles también de primera y de segunda como decía antes Enrique en el tema lingüístico un señor que ahora no se está viendo aquí que está viendo el programa en Madrid si se quiere ir a trabajar en función pública en Cataluña le van a exigir un certificado C de catalán pero el señor catalán de Cataluña que viene a venir aquí no le van a exigir ningún certificado y no va a poder hacer uso de la libre circulación de personas a través del propio territorio nacional porque hay una barrera lingüística con lo cual esto que se ha probado hoy lo que pretende es acabar con esta aberración y pues de alguna manera intentar esa unidad que los partidos separatistas y el partido socialista pues quiere instaurar en toda España incluso en el propio congreso como hemos visto también lo que están haciendo con las lenguas cooficiales allí en el congreso en el tema lingüístico ha sido uno de tus caballos de batalla además tu trayectoria evidentemente porque en Cataluña pues ha sucedido claro en Cataluña pues sufrimos también esa problemática y y es un uso que se hace de la lengua para dividir para dañar para señalar a las personas y eso tiene que finalizar y es muy duro sí como comentaba cuando tenemos una lengua que se utiliza como barrera para que nadie pueda entrar en tu cortijo ya sea la administración ya sea la política o ya sea incluso algún círculo empresarial eso conlleva o ya sea un hospital claro eso conlleva a que no estemos hablando antes de una manera clara que existe pues ciudadanos de primera de segunda etcétera bueno eso lo hemos podido ver en diferentes sociedades que tienen diferentes lenguas y que han sido las lenguas utilizadas como cortijos y como barreras de entrada a esos colectivos de tal manera que tenemos una ciudadanía por castas absolutamente por castas y lo hemos visto o sea le podemos decir y podemos hablar que quien representa la CUP la CUP representa los hijos de los niños mimados de CIU es que es lo que pasa todos los currículums y de todos los apellidos que uno ve pues vienen de de gente de oasis catalán de la cuna catalana y que no se quieren exacto sí de la seba de la seba que era la nostra antes pero y eso y eso ha sido pues muy doloroso porque al final lo que hace es que mucha gente en esos territorios que son españoles se sienten solos se sienten que no son comprendidos se sienten apartados y además lo vemos identificado en las votaciones ahora tenemos elecciones en Cataluña por ejemplo y cuando comparamos el nivel de participación que hay en Cataluña con el que hay en la Comunidad de Madrid uno Madrid es más del 80% de la población va a votar en Cataluña supera escasamente el 50% 52% en las últimas pues casi 30 puntos de diferencia un día tengo que hablarles del sistema de castas de Corea del Norte que es una sociedad estratificada en castas en función de la mayor o menor fidelidad política al régimen y del propio origen personal y familiar es una cosa alucinante pero eso se lo contaré otro día si no mira Cataluña ¿sabes lo que ha pasado con el Partido Socialista en esta comisión? que claro ellos estaban convencidos de que iban a ganar es decir que iban a tumbar iban a tumbar esto con el apoyo de los separatistas entonces ha salido una señora que no recuerdo el nombre diputada del Partido Socialista y nos ha hecho a los miembros de Vox en la comisión mi compañero Emilio del Valle y Karina Mejías Karina Mejías que además también ha luchado lo suyo en Cataluña contra el apartheid lingüístico y desde aquí y desde aquí mi saludo a Karina bueno pues la señora del Partido Socialista nos ha hecho una lección de que nosotros ojo eh nosotros los que defendemos la libertad de poder elegir en los territorios bilingües y que puedan elegir libremente entre las dos lenguas y garantizar que la lengua oficial del Estado esté presente y puedas acceder a ella en toda España nos ha dicho que éramos unos ultras unos represores y que no entendíamos lo que era el purilingüismo en España entonces después de darnos esta disertación pues ha sido muy bueno porque se ha aprobado la PNL y deja muy claro y deja muy claro no es por nada pero deja muy claro lo que le importa a Junts a Esquerra Republicana al PNV a lo que sucede en el resto de España sí absolutamente nada ellos van a hacer su cortijo y las leyes que les podrían afectar hay que decir que una PNL es una proposición no de ley que lo que hace es instar al gobierno a tomar una serie de decisiones que luego el gobierno normalmente se pasará por el arco de Varane en este caso pero en todo caso oiga ahí está el asunto ¿no? hay que dar no hombre ahí está el asunto político y el símbolo y la denuncia y la vergüenza o sea esto es hablar de política en España realmente ya de política es un disparate es un disparate incomprensible España es el único país el único país que teniendo una coine es decir una lengua además secular una lengua común a todos desde como he dicho secularmente ha decidido destrozarla lo digo porque si se habla de de Suiza o de Bélgica nunca lo tuvieron nunca claro claro y entonces se han tenido que montar un sistema administrativo político y tienen sus dificultades incluido los suizos y lo dicen a menudo pero los demás Francia y tal etcétera nunca han ido para atrás es nuestro único es un caso único en la historia es destructivo evidentemente nos empobrece nos empobrece espiritual y sobre todo económicamente con las barreras y todo eso pero es que además es profundamente antidemocrático porque se está haciendo a base como se ve muy bien por la posibilidad de no respetar las leyes y las sentencias de los tribunales o sea se rompe el propio concepto de democracia y de estado de derecho una lengua que compartimos con 600 millones de personas 600 millones de personas que hablan español bueno vamos a ir a la publicidad para hacer una pausa porque hay que hablar de una cosa importantísima que es la comida en esta mesa todos amamos la buena mesa en esta mesa no hay comida efectivamente por cierto amigos patrocinadores no sabéis como os echamos de menos pero bueno de que vamos a hablar secreto se lo voy a contar después de la después de la publicidad antes de irnos les recuerdo que está abierta la inscripción en las actividades del club de amigos que no quiero dejar de contarles de contarles hoy porque el 16 de abril empieza perdón el ciclo de 5 conferencias del doctor Luis Gutiérrez serán antes orientadas a prevenir las enfermedades del corazón y del cerebro la primera sesión tanto presencial como online está dedicada al colesterol y a la arteriosclerosis pues el martes 16 de abril empezamos presencial o zoom en cualquiera de los dos casos hay que llamar por teléfono para reservar y el 18 de abril por la mañana tenemos un paseo por Madrid con Mar Cristóbal para recorrer los lugares relacionados con el 2 de mayo con el levantamiento del 2 de mayo que la verdad es que vale la pena pasearlo porque son sitios con muchísimo muchísimo sabor y luego el miércoles 24 Luis del Pino presenta en una conferencia tanto presencial como online en el club de amigos este nuevo proyecto que se estrenaba hoy mismo en Radio Libertad y va a poder responder a las preguntas de los asistentes vámonos a la policía a la vuelta la buena mesa y en qué nos quieren convertir los que nos gobiernan esta esta buena mesa British Inmersion es una empresa familiar con 35 años de experiencia que organiza estancias en Inglaterra para estudiantes de 10 años en adelante su edición de verano busca un amigo inglés para cada estudiante consiguiendo una inmersión total el programa transcurre en el divertido fin de curso de los colegios ingleses colaboradores British Inmersion excelencia y corazón a vuestra disposición desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva visite Mi Centro Auditivo profesionales expertos con más de 20 mejora eficaz de la audición en Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista como los audífonos FONAC que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas diseño y conectividad reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día descubre la solución perfecta en Centro DAX la descompresión axial vertebral tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora formamos parte de una gama de servicios integrales incluyendo especialidades médicas fisioestética fisioterapia avanzada y pilates 3D con más de 7000 pacientes tratados con éxito desde 2007 ofrecemos seguridad y evolución constante Centro DAX expertos en salud y líderes en tu bienestar ¿Quieres desconectar? ven al restaurante El Torreón estamos en El Pardo un espacio único en plena naturaleza disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos a tu servicio un gran parking y zona infantil y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros ven ya al Torreón a disfrutar muy crujiente muy tierno muy jugoso y muy nuestro así reza el glasón del asador El Figón de Arevalo templo culinario donde peregrinan a diario para disfrutar de su cochinillo asado situado en Arevalo a una hora de Madrid y de la salida 124 de la A6 haga su reserva en el teléfono 920 30 18 76 y si quiere recibir en casa nuestro cochinillo peregrino pídalo en el figón de Arevalo punto com 23 49 22 49 en Canarias y vamos a hablar de comida por lo siguiente no, no, no esto no es publicidad que ojalá no, no oiga es muy importante cuando hablamos de identidad de identidad cultural siempre tiende a pensar en cosas muy esencialistas pero la gastronomía es una parte fundamental de la identidad cultural los europeos además como decimos cultivado con bastante ahínco todo esto ¿verdad? como era aquello que decía de Gol me corregiría Enrique Calvet algo así como ¿cómo puedes gobernar un país con 300 clases diferentes de queso? bueno sí claro y aquí hay una Europa del aceite una Europa de la mantequilla una Europa del vino una Europa de la cerveza una Europa somos lo que comemos que decía Ludwig Feuerbach bueno por eso es tan importante defender lo que tenemos porque además queda gozo y por eso es tan horrible lo que nos están planteando los ricos del mundo con hambre delante de la tele el diario El Mundo nos propone el siguiente menú del día de primero hay crema de moho y cactus de segundo un buen solomillo de pitón y para terminar un goloso muffin de grillos con helado de gusanos indignadísima estoy no indignada no es que la idea haya salido de la nada es que según algunas profecías nuestra alimentación cambiará por completo las algas serán un producto más en la cesta de la compra la ganadería será de insectos y los grillos nos parecerán deliciosos esto último gracias a la biotecnología nuestros propios electrodomésticos harán más sana incluso la comida que ya de por si lo es dicen una ensalada podría llegar a tener por ejemplo un 2000% más de antioxidantes y el filete de después realizado por impresión 3D no habrá contribuido a las toneladas de metano que llegan a la atmósfera en 2050 habrá 9700 millones de personas en el planeta y se necesitará un 70% más de alimentos para sacar tantísima proteína ya saben la unión europea ha elaborado una lista de insectos con los que podemos aderezar nuestros platos desde gusanos de la harina hasta abejas o grillos el único límite es que no sean peligrosos para la salud me da asco asco bajo el microscopio algunos empatan con el pescado en ácidos grasos y omega 3 optar por una u otra opción será a gusto del consumidor pero otra de las claves a través de las cuales se intenta vender como atractivo eso de adoptar una dieta tan estrafalaria es el precio se podrá producir un kilo de proteína en solamente un metro cuadrado de bichos lo que será mucho más barato que criar un cerdo por ejemplo esto con el dogma de la sostenibilidad detrás no cabe duda y si se ha quedado con el segundo plato de nuestro menú del inicio el solomillo de pitón le desvelamos lo que hay detrás del manjar ya existen estudios publicados en revistas científicas que hablan de los beneficios de consumir este tipo de carne se trata de una serpiente constrictor de las que no tienen veneno y los que la han probado dicen eso sí que tiene un sabor intenso a medio camino entre el pollo y el pescado de agua dulce el toro televisión ha podido comprobar de primera mano la entrada de este tipo de alimentos a nuestros supermercados en la zona de alimentación para deportistas de una conocida cadena podemos encontrar a día de hoy ya snacks de larvas o grillos con sal o más elaborado con sabor a pizza no sabemos si el presidente del gobierno se sumará a la alimentación más healthy yo les lo diré en términos muy personales a mí donde me pongan un chuletón al punto eso es imbatible pero según se está empleando el avance bio en la alimentación en apenas un par de décadas no nos sonará desconocido eso de hacer jamón ibérico con proteína de hongos la pregunta entonces sobre la tortilla de patatas podría no ser si la preferimos con o sin cebolla con cebolla mucha cebolla sino si nos gusta más con hormigas o con moscas pues esto que parece una extravagancia no resulta que no lo es vivimos en una civilización enteramente tecnocrática donde los políticos o lo que sean porque políticos ya no son ¿verdad? se atribuyen funciones de organización y regulación de la vida individual perfectamente absurdas y tienen que llegar hasta este tipo de cosas en nombre por supuesto de salvar el planeta nos van a arruinar ¿pero dónde han hecho eso? es un elemento cultural absolutamente fundamental ¿pero dónde han hecho eso? ¿dónde? a ver nos está contando en Angelova pero estamos en ese mundo todas las agencias internacionales están recomendando ese tipo de cosas que comamos gusanos y tal para decir lo de los gusanos es una cosa muy antigua y se come desde hace mucho tiempo y sobre todo se ha comido y hay reportajes que a mí me marcaron incluso cuando era adolescente de la hambruna que provocó Stalin en Ucrania en Ucrania donde la gente estaba buscando en la malecilla y tal en la hierba gusano para comer o sea que ha sido un recurso para la hambruna o sea que no sé yo que por qué ahora es que prevén mucha hambruna por la reducción de la agricultura y de la ganadería en nombre del CO2 que evita las actividades agropecuarias claro eso es una majadería de todas maneras yo me alegro tener la edad que tengo para no llegar a esa época bueno realmente los que seguirán comiendo chuletones serán esas élites que decíais en el reportaje que seguirán comiendo chuletones y claro se podrán permitir todo tipo de lujos menos el resto comemos gusanos que por cierto también estarán esas granjas en manos de grandes multinacionales que a su vez que a su vez serán un gran negocio porque lo tendrán todo perfectamente monopolizado vamos una auténtica barbaridad que es a lo que hay que oponerse abiertamente por eso nosotros cuando decimos que hay que votar en contra de la agenda 2030 que también está detrás de esto el pacto verde europeo y todas estas mandangas pseudoecologistas que con tal de que nos dicen hay que salvar el planeta pero es mentira lo que quieren es salvar el bolsillo de grandes multinacionales mientras insisto ellos vivan a cuerpo de rey hay que oponerse abiertamente a esas agendas porque si no es lo que intentan los insectos los gusanos y los grillos yo la verdad prefiero comerme un chuletón un jamón ibérico y poder además tener pues también unas buenas ensaladas con aceite de oliva español pues yo ahí sé que veo una de las cosas que se han pasado más adelante y puede parecer muy exagerado pero a mí me parece que hay una degradación que se quiere imponer en el hombre si eso es lo que dice Carlos Esteban que en el fondo hay un gesto de despotismo de vais a comer gusanos y encima me vais a dar la gracia exacto sí porque creo que también lo vimos durante la pandemia donde había esa degradación que se quería imponer donde había una élite que podía hacer lo que le daba absolutamente la gana lo vimos en el gobierno que fue absolutamente increíble una desfachatez total quiero recordar que Pablo Iglesias tenía a su mujer que estaba enferma no podía ir a la reunión de ministros y aparecía tan ricamente iba en el coche tal aquí no pasaba nada todo el mundo tenía mascarillas pruebas para ellos sí pero para el resto quedarse en casa etcétera y veo ese tipo de acciones en algo tan esencial como es la comida y que estoy muy de acuerdo en ese aspecto la comida por ejemplo para todas las religiones es esencial es importante hay un protocolo detrás para la especie humana no pero me refiero que hay una una forma de relación esencial y eso especialmente para los europeos pero más particular para los españoles reunirnos a una mesa es algo esencial a comer grillos yo es que no lo veo bueno pues eso se intenta en eso se intenta imponer sé que a Ana Angelova le gustan los grillos a Ana Angelova le gustan le gustan porque yo lo vi y de hecho tengo pesadillas desde entonces la vi aquí comiéndose unos grillos aquí en esta misma mesa entonces yo creo que además quien ha hecho el reportaje se le veía con cierta lo hacía yo creo que convencida ahora ahora le está dando apetito ¿no? ahora le contaremos grillos no he comido y me da no sé qué pero escorpiones sí en China concretamente y después oiga no hay ninguna diferencia entre comerse lo que pasa es que no está particularmente rico carne de pitón que de comer anguila yo creo que la cocción no es nutricional sino que es fundamentalmente cultural o sea forma parte de la identidad pero yo no creo sí claro el conejo no se come no veo ahí esa conspiración de la gastronomía yo no veo conspiración ninguna yo lo que digo es que una parte fundamental de nuestra identidad y lo que comemos hombre y tal por supuesto es una forma muy bueno es una forma más de deshacer nuestra identidad efectivamente y a mí lo que me toca en las narices es que venga un moderno en nombre de que en el futuro habrá mucha gente ¿verdad? y no podremos comer ya no te digo un chuletón como Pedro Sánchez tortilla de patata sí eso ya es otra cosa y es horrible y nos lo han hecho con el tabaco es decir lo que vengan a prohibir eso ya entonces cojo el Kalashnikov eso sí que no me deje a mí comer un chuletón o unos escalones pero la prohibición para la izquierda la prohibición es algo tenemos el gobierno más prohibicionista de los últimos 100 años que nos queda 30 segundos ya que rápido se pasa esto perdón Enrique Calabez Sergio Brabezo Jorge Campos mil gracias a los tres por estar aquí y a ustedes particularmente al espectador que he escrito diciendo aquí estoy desde el principio del programa que el partido ya lo veré después en un resumen sí señor eso es espíritu un abrazo un abrazo muchísimo que descansen recuerden para seguir aquí háganse socios del club de amigos y mañana mañana más gato mañana además conferirán el congreso ya lo vemos chau no 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 no